¿Estás grabando? Sí, ya está, pues son 3, 2, 1 Ah, bueno, yo qué sé, vale, bueno Esto es el comienzo fantástico, amigos Hola, ¿qué tal? Por una vez que lo hago bien, cabrón Esto es la dinámica de los polla viejas, amigos Esto no puede entrar, la semana pasada me corté esta semana ya no, y todo bien Así hay el color Uno de seis, pero bueno, ahí vamos Bueno, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos Una noche más a Depo, ya viejas El programa que hacen cuatro señales con barba desde su casa en el que comentamos cosas que nos gustan cosas que nos parecen bien y sobre todo temas centrales relacionados con cosas que nos importan que no son importantes, pero a nosotros nos importa por algún motivo que desconozco muy bien Así estamos de la cabeza Está al mando de la técnica un taxista en paro y además sigue siendo terrorista, ¿qué tal, Aitorín? ¿Cómo estás? Bien, joder, yo repito por una vez que lo hago bien, que está bien actualizado el programa en el que estamos que no el ha liado, todo ha salido bien la imagen antes y me estás llamando terrorista hoy, hoy el terrorista eres tú, tío Bueno, esto siempre es así Además, terrorista que, bueno, ahora luego os contaré la infraestructura que he tenido que montar para que se me vea y se me escuche de una manera medianamente decente Está el señor Iba a decir señor pero es que estás más polla vieja que nunca el señor Alberto Murcia Doctor en Humanidades Aquí, filósofo Acabo de cumplir años y me ha venido todo encima Tío, es verdad, ha sido tu cumpleaños Sí, el jueves pasado creo que fue Jolín Bueno, son felicidades ¡Cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! El otro día vi a Nasuan Inri en la tele y en un programa, por cierto que muy bien conoce uno de los miembros de aquí y ya me vine arriba me vine arriba No, venía, en realidad la idea de todo esto era por el tema que vamos a tratar luego que luego lo cumpliremos pero bueno, no ha salido tan bien como quería pero ya me quedo así me quedo un poco como el señor Vance engañando a los jovencitos Me gusta mucho, mucho, mucho que en este programa estemos con la dinámica del cambio de outfit ¿No? O sea, esto está bien Sí, yo voy a intentar cada programa y fíjate que tengo poca ropa pero más o menos calculo que me va a dar, me va a dar Y está también el señor Fer, Fernando que estás encantado de estar aquí con nosotros por segunda semana consecutiva luego nos contarás por segunda semana consecutiva ¿Qué coño te ha pasado? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Todo bien, excepto lo que tú ya sabes pero bueno Ya, todo llegará, ¿no? Todo llegará Bueno, antes de pasar a otra cosa quiero contaros a todos ya sabéis, con mis fantásticos grafismos este es el grafismo de la tele fantástico tengo aquí un retorno Un poco más, un poco más lejos Ahí, 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 ahí Bueno, pues esta semana entre, bueno, pues entre cambio de pañal y cambio de pañal que por cierto siempre me gusta ver que aquí, aquí estáis viendo que están las cremas y el cambiador de mi hija o sea, yo creo que es creo que es la primera vez que en la historia de la televisión por internet hay un set en el que tengo un cambiador de bebé montado no sé si todavía ha pasado antes somos pioneros Estoy, no, no yo no lo diría tan alto porque ahí está Jimmy Fallon y esta gente que se están hechos youtubers y te puedes esperar cualquier cosa Pues a partir de esta semana para todos los que os cuesta a lo mejor más o estar con directo con nosotros en los domingos por la noche a las 22 horas en Twitch pues podéis vernos en nuestro canal de YouTube que si vais a YouTube y buscáis de polla vieja si estamos ahí y si os apetece más escucharnos en audio podéis escucharnos en iVoox Spotify y en iTunes y con esto se acaba la promoción ¿qué os parece? estamos en todas las plataformas de personas mayores nos faltaría estar en las plataformas VOD pero eso lo estoy negociando Y Facebook y MySpace nos queda y ya sería perfecto Es que Netflix ha puesto gilipollas con el formato ha dicho que eso de 4 tercios que no Joder me parece que te he contado a ti César esta tarde estoy ahora viendo The Wire con mi novia y joder que duro se me hace ver The Wire en 16.9 Es que The Wire es en 4 tercios de toda la vida A más esos 16 novenos falsos lo que hacen es cortar tu imagen eso no son 16 novenos Yo eso yo eso amigos es que no me he acercado ahí yo soy yo soy puro The Wire de siempre y no sé es que a mí me estresa pensarlo solamente ese concepto me estresa me parece como no, malo César te puedo pedir una cosa puedes explicar qué le ha pasado a tus gafas y por qué están tus miradas bueno esto podríamos entrar mira quiero no sé si qué dolor lo estáis viendo ahora bueno pues esto es lo que tiene tener una hija de 17 meses de hecho os voy a enseñar una cosa una foto donde tengo el móvil ¿vale? campeona de kickboxing o algo así no 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 es que lo coge y hace cosas de hecho tengo una foto lo que pasa es que no se aprecia bien lo que está sucediendo pero voy a enseñar la cámara así ¿qué tal? ¿se ve bien? parece que lo has castigado en el baño o algo así no vale básicamente intento describir la situación ¿vale? yo estaba cagando o intentando cagar ¿vale? y mi hija cuando desaparezco más de 5 minutos en el salón pues aparece entonces ha liado una en el baño que si os fijáis tengo que poner la mano tengo que poner la mano en el bidé para que no abra el grifo se moje entera pero ella a su vez está haciendo otra cosa entonces yo estoy ¿sabes? o sea hay cosas hay cosas que tienes que aprender en nuestra casa nada más mudarnos lo primero que hicimos fue cagar todos los bidés ninguno claro claro ya tío es que me da gustito limpiarme el culo así ya pero es lo mismo hay que hacerse perficios hay que hacerse perficios la peluquería hasta todo el mundo queremos ir y no no vamos a poder ir las peluquí las peluquerías bueno eso que tú no has conocido en tu vida bueno yo me he afeitado la barba esta semana o sea es decir pero hombre eso nadie espera que vayas a la peluquería no sé los que van a la peluquería a afeitarse la barba o bien son gente con mucha pasta o son Alfonso Capone o algo así en plan de por aquí un poquito una cosa así por aquí no no me ha cortado bueno una vez hecha esta presentación voy a enseñaros cuál va a ser el menú del día el menú por supuesto insisto es que yo a mí esto me encanta y sobre todo me encanta ver a Fer porque llega un momento que ya no ya no le parece ni tan mal ¿no? ¿qué tal se ve así? ¿bien? perfecto como estamos ahora que cualquier cosa nos parece bien de salir de casa pues en este momento estamos a la misma altura que el Sálvame tío bueno de hecho ya hablaremos de Sálvame más tarde por una cosa pero bueno ya veis que estamos con la presentación luego vamos a hablar de nuestro amigo COVID ¿tienes a COVID por ahí? para enseñárselo a la gente sí en un segundo bueno tú sigue contando que va después vale pues luego vamos a hablar de cositas que nos están sucediendo en nuestra casa que a pesar de estar en casa pues nos suceden cosas que insisto el titular es que me gustaría no sé si cambiar el nombre de la sección os lo comento aquí ahora a bola pluma en vez de llamarlo First World Problems cambiarlo a las dos o a las tres y da igual sí es que como que me gusta muchísimo ese titular porque sí porque lo resume mucho vale pues igual lo cambiamos así y luego para terminar vamos a hablar de uno de los documentales bueno lo he llamado documental si haces bien en poner las comillas uno de los voy a llamarlo show televisivo que me parece más adecuado de Netflix que creo que ahora mismo no sé la mayoría de la gente no sé si la mayoría de la gente que nos está viendo a nosotros ahora mismo lo ha visto pero pequeño disclaimer vamos a hablar de Tiger King y vamos a hablar de la serie vamos a hablar mejor dicho del show televisivo con spoilers vale hablamos a hablar libremente y sin tapujos si no habéis visto la serie pues os recomendamos que la veáis antes de vernos a nosotros y lo queremos advertir desde ahora de hecho Aitor actualiza actualiza el nombre y pon Tiger King entre paréntesis con spoilers vale porque no queremos o sea sabemos que la gente es muy sensible a todo este tipo de cuestiones y por otra parte nosotros entendemos que hablar del producto hablar de estos productos muchas veces no tiene sentido no hacerlo si coartamos parte de la información que es relevante en este sentido y por otra parte tampoco queremos fastidiarle la experiencia a nadie porque a veces es más bueno pues el spoiler pues siempre arruina un poco la situación de hecho os he contado una vez aprovecho una pequeña vivencia cuando estamos leyendo los libros de Juego de Tronos o sea hará como 10 años o así yo acabo yo acabo yo acabo de terminar el tercero que es Choque de Reyes no Choque de Reyes no Tormenta de Espadas eso es Tormenta de Espadas y el siguiente es el cuarto en el que bueno y ahora yo creo que ya sí hay un personaje que de repente pierde la vista y yo no lo sabía y de repente me dice estaba hablando con una chica y dice hostia que fuerte le dije literalmente acabo de terminar este libro la semana que viene me pongo con el cuarto y me dice ah que guay joder eh que fuerte cuando no sé quién se queda ciego y yo que se queda ciego quién y dice ah pero no lo sabías y yo hija de puta que es el cuarto libro claro pues ya estuve el cuarto libro esperando a ver cuando fulanita se quedaba ciega y ya me jodió toda la experiencia pues muy mal amigos no hagáis spoilers a la gente yo es que lo de Fernando y yo como tenemos justo la otra concepción casi opuesta de la realidad en ese sentido es que comentábamos un día de los spoilers que nos da un poco igual por no mencionar prácticamente todo pero me acuerdo que Fernando y yo siempre empezamos hablando de cosas de estas llegamos a la conclusión de que nos pasa bueno es posible que nos pase porque cuando empezamos a ir al cine de pequeños siempre empezábamos todas las películas por la segunda o la tercera parte yo la primera película de Star Wars que vi fue el retorno del Jedi entonces claro con no sé cinco años puede ser seis años tal vez igual que yo la primera que vi claro y era como intenta usted reconstruir todo lo que ha pasado antes como que me siento más a gusto cuando algo está empezado y me obligan a todos los cómics que he leído en mi vida ahora sí nunca he tenido el primero siempre yo Superman la primera que vi fue la dos Star Wars la primera que vi fue la tres y así con casi todas las películas pero no solo eso sino que luego además en los cines de Getafe con sesión continua pues muchas veces a lo mejor entrabas a ver una peli en la parte final y luego te quedabas para ver lo que te faltaba de peli exactamente exactamente bueno pues otro día si queréis adentramos más a fondo de los spoilers si, no y por qué ¿os parece? o empezar por las malas empecé por las buenas hablando de gente mala claro empezar por ahí hablando de gente mala ya sabéis que una de las secciones estrellas que más nos gusta hablar esta semana o estas semanas que llevamos haciendo ese programa que por cierto esta es la primera vez desde que empezamos el programa que repetimos formato cierto ojo eh pero bueno todo puede cambiar de aquí al final ojo que nos estamos apalancando ya pues una de las cosas que más nos gusta hablar en este principio del programa es de la gente que es subnormal o imbécil mejor dicho voy a decir imbécil y hace declaraciones bastante no sé cómo definirlas bien acerca de la situación que estamos sucediendo ahora con el amigo COVID y entre y a todo esto pues hoy Alberto ha encontrado unas declaraciones de una persona que además no es una persona cualquiera sino es alguien importante que debería tener dos dedos de frente y saber algo y ha hecho unas declaraciones que no sé si son para reír o llorar no ya de lo que estábamos hablando antes de fuera de micro que ya o sea no intentamos hacer en realidad aunque fuéramos muy graciosos los cuatro tampoco intentamos hacer gracia pero es que incluso este tema ya es difícil incluso ser un poco simpático con lo que estás tratando entonces intentando buscar las cosas que dicen están diciendo unos y otros pues en vez de hacerte gracia ya lo que te dan ganas es desde tirarte por el balcón cortarte las venas o ponerte a llorar porque no acabas de entender ya muy bien que está sucediendo entonces pero aún así sigue saliendo alguna cosa que divertida iba a traer una lo que pasa es que no la he encontrado lo vi en un programa y luego no he encontrado la referencia para saber si era correcto lo que había escuchado que era en un país africano que que decía que habían tenido la primera muerte por coronavirus entonces el tipo que llevaba la rueda de prensa dice ya no tenemos el COVID-19 tenemos el COVID-20 porque creían que era el número de muertes sí pero no lo pude encontrar lo estoy diciendo así pero no lo pude encontrar con lo cual no puedo asegurar que lo que vi es cierto por lo tanto he traído otro que sí lo he comprobado que tal pero me pareció tan bueno que lo tengo que buscar y lo he buscado y no lo he encontrado y no lo he encontrado y ha sido una pena porque es que era era muy bueno muy bueno bueno el caso es que nos vamos tenemos que ir a Estados Unidos otra vez porque esta semana el que la ha estado liando fuerte ha sido de nuevo Trump porque según mi juicio o desde mi perspectiva creo que ya está empezando a tomar el pulso a que las cosas le van a ir un poco mal a las elecciones o debe ser que tiene informes de que le van a ir mal y está empezando a hacer unos movimientos que para Estados Unidos son bastante peligrosos ya no para el mundo porque Estados Unidos es fundamental no en tanto en economía y estas cosas sino que es que son mucha gente y con Estados Unidos todo el mundo tiene trato entonces no es normal lo que está digamos que es la posición que está tomando alrededor de todo esto por un lado da la sensación de que se está posicionando en contra de China con todos estos él mismo está esparciendo bulos está dando estas alas a esta hipótesis enloquecida de que de que el virus se salió de ahí de Wuhan del laboratorio que tienen y que en fin que esto es una cosa de los chinos orquestada y no ha dicho lo del G5 lo del 5G perdón porque bueno en fin porque estaría aburrido ese día y no se lo contó pero lo grave es lo que está pasando eso es muy grave lo segundo grave ha sido ya sabéis lo del tema de la OMS que como la OMS le está diciendo que no haga cosas lo primero que ha dicho es la OMS no vale para nada porque la OMS sois todos políticos y no importa lo que digáis cosa que es es una crítica razonable pero no está razonada como todo lo que dice Trump y ha dicho voy a retirar los fondos no es cierto que todavía se los haya quitado porque eso tal lleva tiempo pero prácticamente amenazado y es un 15 he oído hoy que era un 15% de todo el presupuesto de la OMS es Estados Unidos un 15% alucinante y es por llevar la contraria básicamente por no decir lo que él quiere que digan entonces claro el problema que han tenido estas semanas pasadas es que no había un discurso de la ultraderecha o de la derecha populista como lo queráis llamarte allí de Estados Unidos y no encontraban la fórmula porque claro la fórmula neoliberal no está funcionando es justo lo que no está funcionando ahora mismo entonces no sabían a qué echar la culpa no le puedes echar la culpa a los mexicanos no le puedes echar la culpa a los extranjeros no le puedes echar la culpa a nadie a China en todo caso entonces el caballo de batalla era no podemos estar mucho tiempo así porque la economía se va al carajo entonces tenemos que la gente tiene que salir a la calle entonces ya hablamos hace un par de semanas de los estúpidos que quieran salir porque no sé qué bueno vale el problema de esta semana de Trump es que ha dicho a la gente que está protestando en las calles que salgan a las calles a protestar para que les quiten el encierro o sea es una locura o sea es una locura no es o sea no sé a lo mejor luego tiene suerte y resulta que en esos sitios como Milwaukee o Michigan en Michigan de hecho hay una foto delante del del ayuntamiento de dos fulanos con chalecos llenos de munición y armas automáticas tíos normales sí eso se puede buscar vamos en el New York Times estaba publicado o sea con armas automáticas es decir están con el rollo de siempre de las libertades individuales están por encima de lo que dice el gobierno es una cosa muy antigua de Estados Unidos y nunca se la vas a quitar de encima pero es que lo malo no es eso lo malo es que Trump y gente que está con él esto es una información de Guardian New York Times Washington Post no es esto no es un mundo misterioso están gente con bastante dinero afín a Trump y de gente cercana a Trump está financiando a esta gente para que salga a protestar entonces quiero decir es tremendo porque tú estás condenando a gente afuera bueno esto evidentemente no es lo gracioso pero un poco el contexto de lo que está haciendo gracias yo estaba viendo yo estaba perdón Aitor yo estaba viendo el otro día que nos lo pasé una gente manifestando diciendo que quieren trabajar eso serán eso serán lo que pasa es que empezaron ahí empezaron en Michigan y lo que han hecho es intentar extenderlos este fin de semana por más sitios sobre todo los estados que podéis imaginar más conservadores Oklahoma Ohio Texas o sea lo jodido de esto es que estás mandando a la gente a pedir salir del confinamiento supongo que están en estado de alarma como nosotros algo parecido mucho más laxo pero gente con armas la policía allí que tampoco tiene la mano muy quieta con el tema de tal que no haya una desgracia de que se le den a tiros y no sé si es eso lo que buscan realmente o sea la policía el establishment ha hecho que ocurra esto es bastante probable si de hecho había alguna declaración de un sheriff de alguna localidad diciendo que ellos querían ser más estrictos con las medidas que lo que se les instaba desde el gobierno y que claro se arriesgaban a que la gente se volviera contra ellos y entonces las propias autoridades locales de muchos sitios se han tenido que plegar a eso ante el miedo de que la gente pues eso es gente que va armada con rifles no es gente que no no es que claro es que el gran problema que han tenido desde hace ya muchísimo tiempo ya no es que vendan armas es que eso ya sabemos que no se lo vas a quitar a los estadounidenses porque es parte de su constitución y parece que no va a cambiar nunca y que según Trump es un negocio esencial claro claro pero eso es otro tema pero el caso de las armas automáticas siempre ha sido un problema serio o sea ya no que tenga sobre todo los fusiles de asalto y este tipo de cosas que son armamento militar básicamente entonces como claro si tú tienes una población armada con eso pues en fin te corres el riesgo de que la propia policía no sirva de nada porque los propios civiles estén mejor preparados que los policías para disparar pero completamente o sea un policía lo que a ver entre mil comillas lleva equipo disuasorio o sea una pistola de un policía no puede hacer nada contra equipamiento militar que es para eso para asaltar directamente claro 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 bueno el caso es siguiendo ya con el tema por no destacarme aquí la cosa es que ese es el contexto de esta semana más o menos en general en Estados Unidos que la cosa está muy calentita y es muy preocupante por la cantidad de muertos que tienen es cierto que parece que empiezan a aplanar sobre todo en Nueva York que lo de Nueva York es increíble lo que está pasando allí pero claro tenemos ayer vi los datos y creo que eran ayer tuvieron 3.000 muertos en el mismo día o sea en todo el país claro son muchos pero son 3.000 muertos es que China no los ha tenido en un día o sea es acojonante bueno que se sepa que se sepa pero en realidad China de momento o sea si hacemos caso a la OMS de momento o sea más o menos han hecho lo que tienen que hacer es cierto que seguramente habrán trampeado y tal pero Estados Unidos está contabilizando 3.000 y seguro que no se está contando todos porque les pasa a todos los países independientemente y hay una cosa hay una cosa y tampoco quiero entrar aquí a meter más movidas en esto o sea hay un team hay una guerra de cifras que hasta cierto punto ya llega un momento que me parece absurda ¿sabes? porque lo que me interesa no es hasta cierto punto no me interesa tanto si han muerto 550 o 600 ¿sabes? lo que me interesa es si somos capaces si estamos consiguiendo de alguna manera cortar el grifo de los contagios sino lo que te quiero a lo que me iba es que yo en China vi a unos señores montar un hospital en una semana cosa que en Estados Unidos no estoy viendo no, no en Estados Unidos además para cada gobernador va a su pedo o sea y además a eso es a lo que me refiero o sea quiero decir luego será lo que quieras y habrán mentido con las cifras no habrán mentido con las cifras pero coño ahí veías a Peña poner toda la carne en el asador para parar esto igual que se está haciendo en España con más o menos éxito pero y en otros países bueno la cosa de Trump ha sido también perdona César la cosa de Trump también ha sido esta semana lo de amenazar otra vez de nuevo con que puede tomar poderes como si fuera un rey básicamente o sea toman un poder absoluto y es mentira no lo puedo hacer pero él lo ha dicho que lo puede hacer y entonces también se han preocupado mucho por eso porque el tío podría dar un orden ejecutivo y básicamente convertirse en un tirano o sea cosa bastante improbable porque Estados Unidos no toleraría eso eso pasa en las pelis pero nadie lo toleraría en principio o iniciaría una guerra civil al minuto o algo así por el estilo ¿vale? que eso sería el caso más raro pero es muy lo veo complicado pero el tío como es un bravucón siempre está amenazando con eso y no extrañaríamos que en algún momento diera un paso en esa dirección pero bueno el caso que en todo este tema que está hiper caliente la cosa Fox está volviendo a contraatacar con las ideas con todas estas ideas básicamente porque son los únicos voceros grandes voceros oficiales de Trump bueno la cosa es que una de sus asesoras que se llama Kellyanne Conway estaba en Fox hablando de ahora de la importancia de cuidarnos del COVID hay que tener cuidado con el coronavirus cuidado porque no sé qué que sí que la economía hay que revitalizarla ya veremos cómo salimos hay que salir de esta manera porque no sé qué y en un momento determinado habla de la OMS claro a caso de que les iban a retirar los fondos y ha comentado bueno la OMS tiene razón en el que es peligroso y hay que escucharles en ese sentido aunque se le quite en otro sentido porque hay que tener mucho cuidado porque chicos esto no es el COVID-1 esto ya es el COVID-19 la tía pensaba que cuando ponen COVID van sumando y el 1 es mejor que el 2 el 2 es mejor que el 3 y él no sabe que el puñetero 19 es porque la infección la primera dato de eso que tenemos sobre el COVID es en el 2019 es decir se llama así por el puto año ya está porque en realidad el nombre oficial no es COVID-19 es SARS-2 me parece que se llama SARS-MERS-2 creo que se llama no me acuerdo ahora mismo pero la cosa es que ni ella misma o sea que supuestamente la asesora oficial de una de las asesoras de las muchas que tiene Trump se piensa que el número es como exponencial cuidado que el 18 ya lo pasamos y será fácil pero el 19 es como Rocky V Rocky V pues es como va más allá no más que Rocky que son como tal vez más flojas es como Fast and the Furious V ¿no? que esa es la buena y todas las demás pues serán como aperitivos pues básicamente eso aquí en el mundo del corona pues hay que ser imbécil eso que no es el resumen que puedo hacer hablando de bueno vamos a cambiar un poco al 100.3 del día antes de ir calentando motores antes de que llegue ¿puedes intentar hacer el gesto del rastamulet ese? a ver es que no se ve bien es que por eso la película esta era para que se diera el mulet mal hecho pero no se ve que era un fondo no sé blanco bueno pues vamos a cambiar un tema un poco más agradable de cosas que nos han pasado que nos pasan en nuestra casa que no importan una mierda pero que a nosotros nos importan porque estamos en nuestra casa y nos pasan a nosotros y no tenemos otra cosa que hacer que quejarnos porque somos gente blanca con más o menos sin demasiados problemas serios además que estar aquí haciendo esto y a Fer pues que es la segunda semana que viene con nosotros y es la segunda semana que se le jode un ordenador exactamente dos ordenadores ¿cuántos ordenadores tienes en casa? a ver yo mío tengo uno y luego mi chica tiene uno propio personal que es el que cascó la semana pasada y luego el suyo de trabajo que el suyo de trabajo es con el que estoy ahora haciendo esta videollamada bueno estás arriesgando mucho pues nada ya y nada el domingo pasado cascó un portátil suyo con el que iba a hacer la videollamada y hoy esta tarde cuando estaba terminando de preparar temas para el programa de hoy y tal pues cascó el mío amigos para que luego penséis el compromiso de Fer con este programa voy sacrificando vástagos digitales a uno por semana unos dos mil pavos ya te está costando la broma te está costando ya dos mil euros más o menos tengo que buscar algo que sacrificar la semana que viene una batidora o algo eso yo he leído por ahí que eso es por raíz de Iker Jiménez ¿eh? ¿cómo lo sabe? eso pasa por raíz de Iker no hay que traerse nunca nunca eso nos pasa por usar los vídeos de Mundo Misterioso en vano hostia ahí empezó todo eso fue culpa mía ahí empezó todo de Iker no hay que reírse bueno yo os pasé ahora lo he matizado un poco mejor porque he encintado todo el suelo pero mira yo os paso esto aquí no sé si lo estáis viendo ¿qué tal se ve? ¿bien? se ve bien lo que pasa es que tienes que explicar qué es porque no lo va a entender para el neófito no lo va a entender este es el pasillo de mi casa y eso que veis de color negro y la esquina superior y la parte superior es un cable de RJ45 que es un cable que he tirado desde el router hasta donde está el portátil para que de una santa vez por todas mi conexión vaya medianamente bien y no tenga los problemas de estas dos últimas semanas que parecía retrasado hablando o tenía unos microcortes unos microcortes más o menos graciosos la verdad porque llegaban en momentos interesantes llegaban en momentos bien lo de tu suegro fue muy bueno eso si lo hacemos a posta no sale ya es igual no me acuerdo de hacer ese corte por las redes sociales igual lo hago dejé solo el del cambio de outfit que me pareció que me pareció fenomenal ¿qué opina tu hija de que haya un cable suelto por el suelo que a lo mejor le parece muy gracioso? pues muy gracioso de hecho me estaba mirando de hecho me estaba mirando cuando lo estaba haciendo en plan de ¿qué haces papá? ¿me estás preparando una cosa de juegos? y yo no si eso lo voy a quitar en el cero coma ¿no? no, no de hecho esto es para que lo quite no, de hecho he utilizado he utilizado todo mi poder masculino para pedir permiso todo mi poder masculino para pedir permiso a mi mujer para que me dejara hacerlo y me dijo si me lo quitas después si yo por la mañana no lo veo está bien y dije yo alright y yo ya está entonces entonces he solucionado medianamente la parte técnica y bueno tengo la intención ah bueno para los que nos habíais preguntado en episodios anteriores os había contado que se me había fastidado bueno no fastidado sí bueno fastidado el panel de la televisión de LG nada la gente de LG me ha llamado esta semana y ya me ha dado una solución que se ha de encargo de la reparación de la tele pero que bueno que en vez de hacérmelo ahora pues sabe que me dan dos opciones o hacérmelo ahora lo que pasa es que con los riesgos que podía conllevar o cuando se pueda romper la distancia mínima claro no no para el 2022 no me la hacían ahora en plan lo que pasa es que sí igual te dejo sin la tele seis meses y dije yo hombre no pero en donde vivimos ¿dónde pongo la patrulla canina? claro hombre no no puede ser entonces te he dicho no no vamos a hacerlo después pero bueno pero está guay porque se han hecho cargo o sea se han hecho cargo de todo y todo bien y bueno aunque errores de fabricación del LG mal servicio postventa bien ¿no? entonces yo que sé siempre está siempre está bien que algún día esto me da una idea lo dejo aquí colgando pero algún día hablaremos de las marcas y nuestra relación como con ellos de amor-odio no sé qué pasa ahí bueno yo creo que después este pequeño warm up ya llevamos un buen ratito de programa llevamos más o menos 28 minutos creo que va siendo hora de meternos en harina y es como estáis viendo en el título que está por fin está bien puesto Aitor enhorabuena lo has visto estoy viendo bien el título está bien está correcto bueno está Tiger con U que no lleva U no lleva U está mal escrito eso sí crees en el idioma el futuro que era el que hablaba Edward James Olmos en Blade Runner que era una mezcla de todos los idiomas pues Tiger eso es muy bien eso es bueno pues Esperanto hablaba Esperanto el tipo Esperanto del 2019 del 2019 pues dicho esto nada pues vamos a hablar de Tiger King vamos a hablar de Joe Exotic vamos a hablar de este fenómeno televisivo que ha sido estas últimas semanas la historia de este criador de felinos o de grandes felinos pero antes de meternos a contaros bien qué es todo esto que ha sucedido cuál es nuestro punto de vista sobre sobre esto del Tiger King dos cosas uno Alberto os va a contar una cosa súper guay además lo va a explicar en muy poco tiempo espero que sí y dos os vuelvo a recordar que ahora vamos a meter spoilers entonces vosotros sabréis ¿vale? pero luego o sea no quiero comentarios quejándoos de esta mierda porque os lo hemos dicho ya pesados ¿vale? con cariño a todos y aparte cuando quieres hacer un análisis de algo es inevitable diseccionar algo implica necesariamente hablar de ello si no qué sentido tiene y no volvemos a hablar otra vez de cómo habéis visto vosotros vuestras películas desde la infancia porque ya hemos hablado de ese tema por lo tanto antes de empezar con esto la fantasía antes de empezar con la fantasía antes espérate espérate tú quédate 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 porque es que voy a hacer una voy a hacer una captura porque es que es que esto me parece precioso con esa mirada con esa mirada 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 felina mirada de tigre mirada muy bien ahí está precioso muy bien dale continúa Alberto te faltaba el rimel sí y estaba pensando si tenía alguna pistola por aquí en casa pero me parece que no que no tengo ninguna si no a lo mejor sí tengo por ahí alguna bueno de mis tiempos con mozos vamos a dejar el misterio ahí vamos a dejar el misterio el misterio a veces es bueno let the mystery be amigos bueno no la que queríamos antes de empezar a hablar un poco de Ted yo por lo menos que me apetecía comentar un par de cosas sobre el género documental porque creo que es relevante para lo que vamos a hablar luego y entender que aunque nosotros no estemos posicionados absolutamente en contra de Tiger King sí que porque no es lo que hablamos desde el primer programa por lo menos que tratábamos temas así ya más de manera más extensa que no era la idea de presentarnos a que decir a mí me gusta y a mí no me gusta o sea porque no tiene sentido eso bueno sí tiene sentido pero no es lo que hacemos pero entonces la idea general es presentar un poco la idea de por qué ciertas cosas que tienen que ver con el documental y cómo ha ido modificándose durante estos últimos prácticamente 100 años ya ahora concretamente sí o sea casi 100 años 99 años y ver por qué ahora el documental es un medio totalmente distinto a como era más o menos al principio o por lo menos en intenciones bueno como con todas las cosas un poquito densas nunca se sabe no sabemos bien qué es un documental es decir no podemos dar una definición correcta de lo que es un documental hay varias maneras de entender un documental por eso la primera película que existe en el cine se considera que es documental que es la salida de las Farika Lumière porque básicamente es lo que entendemos como un documental es decir un documento que da fe de algo que sucedió en un momento en un espacio y en un tiempo concreto pero claro no tiene la intención documental simplemente es plantar la cámara estaban probando el cacharro se graba viene un tren se graba hay un niño comiendo se le graba etcétera luego aparece Meliés y ya empieza la fantasía ya es otra cosa distinta ya hay una intención en cuanto a historia es cierto que ya los Lumière tienen alguna cosa que es hasta cierto punto es como una ficción cuando le mojan no recuerdo cómo se llama no sé qué mojado o algo así mojan un fulano y entonces tiene parece que hay una especie de narrativa pero bueno el caso es que el primer documental básicamente el primer documental que se considera como documental es el de el de Nanook el esquimal que es justo es de 1921 o sea que estamos ya casi hace 100 años del primer documental yo lo traigo no tanto porque sea demasiado relevante como documental aparte del hecho histórico de ser el primero pero bueno Nanook cuenta hace documento de la vida de los esquimales o sea el tipo que hizo el documental que no lo ha apuntado y siempre se me olvidan los nombres de este tipo de directores seguramente a lo mejor Fernando se ha acuerdado si lo podéis buscar luego lo mencionáis por favor lo que quería traerlo aquí era por la idea siguiente se supone que van allí graban a la vida de los esquimales y si la traen a la gente que no está allí para verlo el problema es que ya desde el primer momento en el que se hace un documental se empieza a cuestionar la validez del documental como documento porque se sabe inmediatamente que que el director del documental altera las condiciones que tienen los propios esquimales no lo retrata como son sino los retrata como la gente a la que va a ir dedicada el documental piensan que son los esquimales el ejemplo más que tiene dos ejemplos de esto uno los esquimales ya tenían escopetas para cazar focas pero el director les dice que no utilizan las escopetas sino que utilizan arpones como utilizaban 20 años antes a lo mejor tampoco mucho tiempo atrás pero bueno entonces hay una modificación del entorno para entender que esa gente estaba más atrasada que en realidad exactamente y la segunda era que hay bastantes planos dentro de lo que son los uglos entonces la idea es aquí viven no sé qué resulta que esos uglos estaban reconstruidos para que pudiera entrar el equipo técnico con lo cual no eran los uglos donde vivían eran unos uglos recreados para el equipo técnico son pequeñas cosas que no lo hacen más falso pero sí que da la sensación de que hemos empezado mal o sea el primer documental ya empieza mal quiero poner un documento pero las cosas es una cosa de las cosas cuando hablamos de ciencia la observación científica es el gran debate que además tampoco es una cosa como de es como de gran consumo porque en Jurassic Park también hablaban de ella la película que es una cosa como bastante mainstream que en el momento que tú observas algo ya de alguna manera ya lo estás ya lo estás cambiando porque seguramente ya no está usándose o ya no se está pasando como estuviera de una manera totalmente natural el director por cierto es Robert J. Flaherty Flaherty sí señor ahora que estáis hablando de esto ha salido hace nada Debs en HBO y es una serie que en parte habla de eso o sea sí pero habla por los términos que luego ya bueno otro día hablaremos de la física cuántica sí 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 otro día de Debs sí 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 pero hay un punto que se está relacionado claramente con lo que estáis diciendo vaya que es la idea de que a ver el cine tiene una maldición y es que por su propia reproductibilidad de la realidad igual que le pasa a la fotografía parece que lo que está retratando tiene un punto de realidad mayor que por ejemplo si ves una pintura por lo menos eso ha sido así hasta que empezó a aparecer el cine digital entonces ya las cosas ya no están claras si son así o hay una recreación ya no tienes claro pero hasta ese momento básicamente era tenía más asunto de realidad lo que tú veas en el cine que lo que podías ver en una pintura o si yo te lo contaba a vosotros yo os cuento una cosa y posiblemente es menos veraz que si lo hubierais grabado ¿qué sucede? que esto es una falacia también porque resulta que según también elijas una posición de cámara determinada ya estás contando las cosas de una manera distinta y eso es lo que siempre se ha denominado de una manera muy genérica la mirada del realizador la mirada del realizador ya está condicionando el resultado de alguna manera del producto y esto no le quita mérito simplemente es que vemos las limitaciones que tenemos como seres humanos es decir nuestras miradas alteran de alguna manera los resultados de las cosas más o menos es una exageración tal vez en algunos medios pero bueno se asume más o menos como así el rollo está en que después de Nanook hay muchísimos documentales pero empieza otra oleada de documentales que son los de propaganda ya no solamente es contar algo que ha sucedido en el mundo sino además establecerse como un medio de propaganda contar cómo son las cosas pero además embellecerlas de algún modo para que eso no sea la realidad sino que sea una proyección de ilusiones sueños igual que algo algo similar a lo que hacía ya el cine el documental obviamente que todo el mundo conoce y recuerda de esa época es el triunfo de la voluntad de la ley de Trinofrestal en el cual eso efectivamente es un documental sobre una de las primeras bueno de la convención de Múnich del 34 puede ser o algo así o sea ya cuando los nazis están no del 36 tiene que ser porque esta es cuando están a punto de tomar el poder y es una demostración de fuerza y claro ha pasado la historia como uno de los grandes films de la historia por la potencia visual que tiene que es absolutamente innegable y crea toda la iconografía que básicamente luego vamos a ver en Star Wars bueno y en más sitios pero bueno básicamente en Star Wars pero también tienes en otro lado tienes el documental que hizo Capra sobre por qué estaban los estadounidenses luchando en la segunda guerra mundial poco después aparece una bueno poco después ya pasados los años aparece un tipo documental que está muy influenciado por la novel bag es decir por el realismo entonces ellos piensan que se pueden contar las cosas sin digamos sin intentar interceder sin que el realizador interceda de tal manera que estropee el resultado entonces hay muchos documentales de esa época y sigue estando esa tradición dentro de lo que es el género documental ahora pero básicamente he traído aquí un par pero vamos lo voy a contar muy rápido hay uno que se llama Titicat Follies que es muy interesante por lo visto que es de Fredrick Wisman yo no lo he encontrado pero es la idea que tenían ellos era no narrar nada que no hubiera entrevistas lo típico de los documentales me siento con la gente les hago una entrevista sino llegar a la cámara y plantarla donde fuera y ver qué pasa y este documental por ejemplo va de las instituciones psiquiátricas creo que en en Inglaterra perdón que te interrumpa voy a dar un dato absolutamente que no tiene nada que ver con esto que es cuando os he dicho el nombre de Titicat me he acordado que conocí a una profesora que no era profesora una profesora de voguing y que se llamaba Titicat que era el voguing que es el estilo de baile este ¿lo conocéis? ¿lo conocéis el voguing? no a ver tú no conoces porque trabajas en la casa encendida no, no, no no, no báilanos báilanos algo báilanos el voguing tío a ver rollo este que vas así como ah, vale vale sí yo creo que eso se llamaba a llamar la atención ¿sabes que te tiras así y te tiras así para atrás? yo creo que digo César que yo creo que eso se llamaba a llamar la atención no, no, no eso se ha convertido también en arte ves que el ser humano no tiene límites hay un documental hay un documental que se llama Paris is Burning creo que estaba en Netflix claro va de voguing vale, pues ya está la verdad sí, sí, tienes razón tienes razón pues ya está era, perdón era, perdón por interrumpir no, pero viene viene a cuento parece que está todo pensado viene a cuento porque claro Paris is Burning es un documental uy, vale, vale estáis bien es que se ha ido todo sí, sí es un documental de hecho ya no entra dentro de esta época pero sí que todavía tiene ese esfuerzo un poco de o sea, de denuncia que es lo que aparece con el direct ellos ya lo llaman direct cinema vale que está bueno, insisto influenciado mucho por el por el novel bug y lo que luego se llamaría cinema verité o sea, ellos se influencian al cinema verité pero hay uno muy bueno que es el de Don Luke Buck de Penny Baker que ese sí que es Penny Baker se va detrás de Bob Dylan y está con él en una gira y es un documental que es muy bueno porque todavía Bob Dylan no tiene bueno, ni Bob Dylan yo creo que casi nadie tenía la noción de que ellos estaban siendo grabados con lo cual era como entre comillas muy natural una cosa Alberto perdona todo esto de los documentales que está hablando ahora mismo Alberto luego me van a ser unos links y en la descripción del programa o bien si os interesa en el chat pero si no en la descripción del programa cuando lo subamos a Youtube o Evox y tal cual os los vamos a dejar para que los tengáis por si algo de lo que está diciendo Alberto en este momento os interesa no, no está muy bien es que el de Don't Look Back a ver si no creo que esté en tal pero eso está bastante bien y hay un momento que me hizo mucha gracia en su día porque están en como una fiesta en un hotel Bob Dylan toda su troupe junto con las músicas y tal y Joan Baez que era en la gira que lo hace con Joan Baez y en un momento determinado llaman a la puerta abre y es como la policía y le dice oye que uno de tu fiesta ha tirado una cosa por la ventana y le ha dado alguien y el Bob Dylan como pero como ha podido pasar eso pero como ha podido pasar eso entonces la policía se va a cierra la puerta y Bob Dylan están todos como de cachondeo y Bob Dylan les corta todo el rollo a todos en plan de pero es que esto no puede ser es que no puedes tirar cosas por la ventana es que me cago en la hostia es que no sé qué o sea una cosa como muy rara de ver y es porque en fin o sea no da esa sensación de estar todo nada impostado o sea es no sé hasta qué punto estaría impostado pero sí que no da la sensación porque ven muchas cosas tal y como las describe Penny Baker que que no no entiendes hasta qué punto esa gente era consciente del tema de hecho Penny Baker es el que dirige el primer videoclip de la historia o más o menos el reconocido que es el de Bob Dylan este con las con las pasando que está como en un callejón y va pasando ahí si lo digo como cartones cartones donde va saliendo la letra de la canción y Bob Dylan tiene una cara de que me quiere ir a casa y dejarme en paz que no veas y o sea es todo como muy raro en ese sentido pero es un bueno o sea no es un buen documental es una que sí lo es pero que es una corriente que pensaba que de alguna manera el director podía quedar como muy atrás de todo esto y mostrar la realidad de alguna manera y todo esto nos lleva a la época actual prácticamente nos lleva hasta al punto clave que es el es el año 98 99 y luego 2002 son dos documentales que básicamente lo cambian todo puede haber más alrededor pero hay dos documentales que lo cambian todo y que son precisamente la misma persona que es Michael Moore Michael Moore hace Bullying for Columbine y Frank Height 9 9 11 y son documentales que lo cambian absolutamente todo porque de repente rompen en taquilla Bullying for Columbine un poquito menos aunque es un pelotazo pero es Frank Height 9 11 la que lo revienta revienta la taquilla aparte que se lleva un montón de premios se lleva la palma de oro creo que fue en Cannes en su momento o sea se lleva todo lo que se podría llevar a un documental y de hecho yo todavía los documentales creo que son lo mejor que ha hecho Michael Moore junto con Roger y yo teniendo en cuenta que luego hemos sabido que era bastante manipulador no tanto partidista que eso es obvio sino bastante manipulador pero Bullying for Columbine es como más honesto en intenciones de hecho me parece mejor documental y yo creo que el tema de que reventara más en taquilla fue porque Bullying for Columbine fue muy de boca fue muy de boca oreja muy un documental que se vio luego yo lo vi en el cine pero que luego se vio mucho en se pirateó se pirateó mucho vamos a ver porque de aquella no había BUD pero Fahrenheit yo creo que todo el mundo estábamos con el hype de a ver qué es lo nuevo que hace este señor y todo el mundo espera verlo en el cine y me parece pero documental y me parece todavía más capcioso y más manipulado todavía sí sí de hecho lo que plantea hay un momento que lo cuentan en este documental que está en Filming sobre la historia del cine que está muy bien y yo creo que es casi lo mejor del documental que es cuando él simplemente se dedica a mostrar las imágenes de una grabación de una televisión cuando George Bush Jr. está en la guardería y le dicen que el segundo avión se ha estellado contra una de atrás de las torres y la frase que le dicen es que América está under attack está siendo atacada y el tipo no sabe qué hacer no reacciona y se queda siete minutos escuchando niños hablando del conejo picaflor o no sé qué y leyendo un libro infantil que encima estaba boca abajo es como que no es capaz de racionar es como que pam se ha quedado y eso está muy bien porque evidentemente es muy capaceso un manipulador porque en realidad tampoco hay una de las circunstancias que hace se decían los niños por dios corred vamos a morir pero tampoco el servicio secreto hace nada le dejan como hay suelto a ver qué hace y no hace nada pero es muy llamativo porque es muy por analogía puedes ver la apatía que tuvo todo el gobierno Bush hasta ese momento eso es lo que él quiere en realidad decir y lo dice bien ahí de hecho exactamente para mí es la imagen más poderosa porque cuando la renombras es de lo que me acordaba no me acuerdo nada más del documental nada más que de eso sí es muy bestia tiene alguna cosilla más por ahí pero en realidad la que a mí me deja es que es la que te deja apasmado en realidad de todo eso porque es como cómo es posible que este tío no reaccionara tiene sentido que no reaccionase lo que pasa que él la utiliza muy bien como para llegar a un punto que quiere contar y eso está bien pero bueno el caso es que hay como una demanda aparentemente hay como una demanda de realidad en el público y a partir de ahí el documental explota ahí tiene su espacio empieza a aparecer un espacio para el documental en los cines y en las televisiones pero sobre todo en los cines de hecho Alberto si te estoy preciso hay una anécdota con respecto a Michael Moore y cómo esa demanda se hizo patente en Hollywood que a pesar de su partidismo o de su o su su ideología que era evidente y él no lo ocultaba después del éxito de Bowling for Columbine Michael Moore contó cómo se reunió con él Mel Gibson para saber cuál era su próximo proyecto porque quería invertir quería producir su próximo proyecto y claro Michael Moore le pregunta a Mel Gibson pero si hablando en plata si tú eres un facha y él dice ya pero tus tus productos dan dinero y a mí lo que me interesa es ganar dinero claro claro o sea aquí ya eso es lo que o sea eso es el cambio radical yo creo sí 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 el fascista el fascista honesto claro sí bueno y yo ojo que a mí Mel Gibson con sus pelis cuidado que yo la pasión de Cristo estoy deseando volver a verla la vi en el cine en su día y me sigue pareciendo muy buena entre la obra y el autor sí 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 eso llegaremos llegaremos también llegaremos a ese punto en otro programa obra y autor y ahí Mel Gibson yo creo que la y estaba a punto de decir la clava pero no porque eso sí que me mete en un lío que con esa peli Mike Wilson para estas cosas es muy honesto y no solo no solo con el caso de Michael Moore no 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 claro claro o sea muy honesto para bien o para mal esa gente lo valora mucho en plan de se lo valora por ejemplo a este ¿cómo se llama? el del Capitán de la Triste a Perder Verte aquí se la admira mucho a Perder Verte porque no se casa con ninguno bueno con ninguno que es un libre pensador con ninguno pues ahora sí que vamos a hablar de uno que sí que se ha casado con más de uno sí vamos a llegar a eso porque es una de las figuras claras de todo lo que sale después de esto si os acordáis perdón antes de que enteramos el de Super Size Super Size Me ese documental es casi inmediatamente después de Michael Moore y es como las antípodas es un documental que no dice nada es ya puro espectáculo un tío que dice las hamburguesas del Burger King o del McDonald's me da igual son malísimas y para demostrarlo voy a estar comiendo hamburguesas durante 30 días claro obviamente es como si yo me pongo a comer cocido durante 30 días para desayunar comer y cenar o sea no sé hasta qué punto mi cuerpo aguantaría pero bueno en fin era todo premisa hombre exactamente era todo premisa la verdad que la verdad que joder que cabrón ese documental bueno pues ahora vamos a hablaros de Tiger King una miniserie documental que así es como se quiere titular aunque nosotros no estamos muy de acuerdo con llamarlo miniserie documental porque yo creo que está más cercano a estos programas de telerealidad que estamos acostumbrados a ver en cadenas como 4 Tele 5 de la isla de las tentaciones el gran hermano etcétera 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 sí 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 está yo creo que es una serie mucho más cercana a eso pero bueno eso ya lo hablaremos desde nuestro punto de vista y básicamente es la historia de una lucha entre dos personajes que es Carolyn Baskin que es una señora que tiene un zoológico privado que se dedica a rescatar animales sobre todo especialmente grandes felinos y un personaje histriónico que tengo que decirlo ya que se llama Joe Exotic tiene otros anteriores nombres pero bueno Joe Exotic es como lo vamos a conocer que es bueno pues un criador de grandes felinos que está en Oklahoma bueno la historia va de la guerra entre la lucha de un poco encarnizada entre estos dos un poco porque porque Carolyn quería chaparle el chiringuito a Joe y Joe entró en una guerra contra ella en bueno pues bastante importante con el tema él pensaba que había matado a su mujer a su marido la Carolyn Baskin y ella pues empezó a meter cada vez más caña hacia este hombre porque lo que quería era chapar su negocio de venta porque no solo él tenía criaba animales salvajes sino que hacía una venta y una venta que estaba en un momento dado que quería promover para que estuviera prohibida en Estados Unidos a raíz de ahí pues se van apareciendo una cantidad de personajes secundarios que son increíbles todos ellos como Rick Kidman que era uno de los productores de la serie mi preferido que era Vagaban Don Antel que es otro criador de grandes de grandes felinos que ojo eh que es como el maestro y mentor de Joe King pero es un señor que ojo eh que vive con varias mujeres que tiene una vida silvestre y que tiene una especie como de especie de secta montada a lo wild wild country que el programa pasa un poco como de soslayo pero bueno le dedica yo pensaba que le iba a dedicar un programa entero o más contenido a esto y pasa como un poco de soslayo si me dejas de hacer una puntualización para que vas a quemar eso cuando puedes hacer otro documental aparte claro bueno yo creo yo creo que seguramente de hecho la serie pasa por muchos temas de soslayo y igual tú ahora la has definido como la historia del enfrentamiento entre estos dos que cada cual es más histriónico que el otro porque ella también tiene su cuando se dedican al background de ella y a toda su historia también hay tela de cortar tiene razón y luego realmente hacia la parte final digamos que la enemistad con ella queda en un segundo plano y entran muchos más frikis en juego es decir al final hay 50.000 temas de soslayo no 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 la verdad que la verdad que es increíble la verdad que es increíble la cantidad brutal la cantidad brutal de frikis que salen aquí esto o sea es todo es todo un universo un agujero perfecto ¿vale? de cosas que son para la tele o sea quiero decir es realmente hay cosas hay un momento dado y yo creo que ya más o menos está explicado o sea lo que estamos hablando son de gente muy 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 peculiar que se dedican y están relacionados con grandes felinos unos para rescatarlos y otros para hacer dinero pero todos de alguna manera acaban viviendo de ellos ¿vale? entonces unos diciendo que para rescatarlos pero todos al final haciendo negocio con ellos correctísimo entonces la cantidad de personajes secundarios que hay es muy grande y la cantidad de personas hay un señor que no tiene piernas hay un señor que no tiene dientes hay un señor que está todo el día fumando porros que por lo que sea le pasan cosas hay un señor que se pone a dirigir una campaña política que el primer plano que tenemos de él voy a ser antes vendía armas en Walmart y ahora estoy dirigiendo campañas políticas y justamente detrás ves que tiene un gallinero quiero decir es como Fuck the Feds es como en plan de ¿sabéis de la película de Freaks? del círculo de los horrores pues esto es un poco de Freaks pero de las risas pero esto es más un poco los Freaks de Cárdenas exacto es más los Freaks de Cárdenas la película hablando de The Fuck the Feds habrá que hablar de FBI de la película con Cárdenas que donde salían todos pues era es esto FBI bueno pues el tema es que bueno todos los cuatro que estamos aquí lo hemos visto y de hecho es un tema de los True Crimes este fenómeno que ha venido Alberto a introducir que lo he introducido muy bien porque todo este género documental ha generado un subproducto que es el True Crime y dentro del True Crime Netflix ha encontrado un filón que es espectacular o sea de hecho si os fijáis en la zona de documentales en Netflix la mayoría o una gran cantidad son de cosas entre comillas de un espectro de tróspido de mayor a menor o sea pero todo 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 gira alrededor de muertes asesinatos drogas temas truculentos personajes histriónicos todo contra más loco y más surreal mejor lo que pasa es que en este es como que ha colisionado Saturno con Júpiter o sea es como pam aquí está todo 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 Netflix está resumido yo aquí quiero haceros una pregunta porque en el documental se dice que se estaba haciendo un reality y demás que es uno de los productos que luego me parece que también ha apoyado el documental el vaquero el sombrero no me acuerdo el nombre Rick Kirkman realmente o sea es que no es un documental lo han posicionado así para podérselo vender a Netflix o sea esto no es un reality porque reality ya suena algo como de televisión antigua pero hay una cosa es como da el sorpaso y al final son las mismas bases de tener un documental o tener un reality para cambiar cuatro cosas que son absurdas o sea cambiar el punto de vista o sea ya no estás siguiendo a Joe Exotic sino que estás haciéndolo más en tercera persona estás mirándolo desde fuera y es exactamente lo mismo lo que pasa que yo creo que aquí y de aquí se puede meter todo lo que ha venido hablando Alberto de hasta qué punto un documental está legitimado o no está legitimado o está contando una verdad o no está contando una verdad independientemente de que haya un enfoque o haya un punto de vista o haya una una manipulación de los elementos para contar una historia porque al final de lo que se trata es de transmitir una verdad y al final eso es eso es lo mismo digamos incluso entre la ficción y la no ficción hay que elaborarla hay que elaborarla hay que elaborarla por mucho que el cinema verite nos haya querido vender que yo planto la cámara aquí y tal el plantarla aquí y no allí ya es un recorte de la realidad ya es posicionarte de una manera concreta y no de otra entonces ¿qué pasa? que en todos estos documentales y el otro día hablando de esto decíamos que por ejemplo de un tiempo a esta parte todos estos true crimes han querido aparecerse a The Jinx correcto han querido aparecerse a The Jinx basándose en una cosa que The Jinx tuvo la suerte de encontrarse con un material mientras se hacía el documental y eso al final reformula todo y le da más le da un sentido contabas para que no sepa qué es The Jinx por si acaso hay alguien que no sabe de qué va aunque es un true crime pero es importante el sujeto porque el sujeto es lo que lo que estamos viendo aquí de Joe Exotis en realidad o sea es otro friki otro personaje raro en True Crime se cuenta o sea no recuerdo exactamente todo el género de toda la historia porque además el director de Jinx ya había hecho la de capturing de Fredmans creo y entonces era también un especialista a lo que yo iba que tanto la de Fredmans como la de Jinx tienen en común y todo documentalista sabe y sobre todo en un tiempo a esta parte con todo lo que implica tener internet tener archivos de televisión etcétera etcétera que independientemente de tener una historia que sea interesante lo interesante es tener un material que sea interesante es decir tú puedes tener información escrita gente que te cuente pues estas personas hicieron esto pasaron por esto hicieron lo otro mataron a no sé quién conspiraron para matar a no sé quién etcétera etcétera pero llevo un tiempo a esta parte que todo y sobre todo desde Michael Moore que todo lo lo visual todo lo que entra por los ojos es primero le da credibilidad a lo que estás contando le da verosimilitud y sobre todo puedes generar espectáculo con ello es decir tienes un material que tú puedes darle forma y montarlo meterle música de una manera determinada que se convierte en un espectáculo es que es algo es una idea que ya era muy antigua que es muy postmoderna que la idea de que la imagen ya ha superado digamos a la palabra y vivimos un mundo de imagen y la imagen es muchísimo más seductora que la palabra eso era la idea principal del postmodernismo y eso tras lo ha dado el documental era eso era imágenes de impacto que te garanticen que lo que estás diciendo da igual porque automáticamente ya es verdad lo que estás viendo entonces de Michael Moore en adelante en realidad el documental también ha podido ser ese espectáculo porque de repente ha habido hay un fondo documental valga la redundancia un fondo audiovisual en el cual tienes las imágenes grabadas por los móviles del avión estrellándose contra las torres tienes las cintas caseras de la familia Friedman donde interpretas sabiendo lo que pasó su día a día de otra forma distinta es lo mismo que pasa con lo de las imágenes de George Bush en la guardería sabiendo lo que pasó interpretas todo de otra forma distinta y en el caso de The Jinx tienes una serie de materiales pero además tienes la confesión que hace él durante el propio rodaje que se convierte en tu valor es el documental es el documental y es lo que luego posteriores documentalistas han querido reproducir es decir ¿qué pasa con Tiger King? yo no tengo todos los pormenores de cómo ha sido el proceso de grabación pero contando lo que te cuentan y viendo el tipo de material que hay y viendo cómo lo utilizan y lo tergiversan a veces en su interés te das cuenta de que hay cosas que han sucedido mientras ellos estaban haciendo el documental sobre todo en el último tramo y luego hay cosas en las que está claro que esta gente no se habrían metido a hacer este documental si no hubieran contado con todo un material entendemos que grabado por el señor que estaba haciendo el reality que ha podido ser la base para construir todo esto porque ahí y aquí es donde voy a lo de porque estos personajes están más cercanos a los frikis de Cárdenas que a Nanook al Esquimal es que los frikis de Cárdenas eran así o se lo hacía es decir hay un momento en que determinados personajes que además ya son conscientes de que hay una cámara grabando hay personajes que acaban comportándose de determinada manera es decir este señor y de hecho en la parte final de Tiger King se ve un poco los orígenes de Joe Exotic donde se le ve una persona más normal es decir pero al final hay como un feedback una retroalimentación de la cámara me graba y ya no solo la cámara del documental sino las 10.000 cámaras que le están grabando las cámaras que le graban no necesariamente eso de su vida porque hay un momento donde donde le graba el reality que hacen para internet mientras le graba el productor que está grabando el reality que le graba a él más o sea al final es todo como una un bucle meta de grabaciones de grabaciones de grabaciones donde al final incluso en el momento en que en que el socio este que viene de Las Vegas y tal discuten en el despacho y tú la primera vez que ves esa secuencia ya no te planteas que pasa hay cámaras en todas partes luego te explican que es que ellos también estaban grabando eso lo cual sustenta la teoría de que le estaban un poco haciendo el lío claro 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 y bueno y además se nota mucho la impostación por lo menos desde mi parte yo vi mucha impostación por parte del sujeto que estaba grabándose a sí mismo vaya entonces que pasa que hay una cosa que yo siempre lo he dicho el síndrome del concursante de gran hermano y es la noción de que hasta qué punto soy un friki o soy un o ese friki que hay en mí explota o florece el momento en que sé que en algún momento hay algún dispositivo grabándome hay un detalle de todo esto y es que traemos Tiger King porque nos parecía como la cúspide de una serie o una tendencia porque esto lo habíamos hablado por línea privada de un montón de documentales y productos que habían salido en este sentido de True Crime pero que Tiger King en sus siete episodios más el ocho extra que ha salido tocaba diferentes vértices era como un poco la cúspide de la basura la cúspide de la basura no en el sentido de que el producto sea malo no lo creo porque es un producto que cumple su función perfectamente o sea quiero decir yo los dos primeros capítulos los vi en casa con María y estábamos así en plan de con los ojos así abiertos como platos en plan de no me puedo creer que esto esté pasando por lo tanto el objetivo a mí ya me tenía enganchado luego reflexionando será lo que sea pero de primera mano yo me lo estaba comiendo como un campeón entonces toca muchos de los planos en el sentido de este nuevo nuevo tipo de docu real y donde efectivamente todos estos frikis que se hagan aunque eso evidentemente esto no lo podemos saber pero sí que es verdad que hay un punto de intentar ser famoso de cualquier manera ¿no? o sea y esos dos minutos de fama que decía ay ¿cómo se llama este? se me olvidó Warhol correcto gracias eso pues tener mis minutos de fama aunque sea a costa de ser el hazme reír de todo de todo el mundo ¿no? pues eso es un poco a lo que vamos y a mí es una de las cosas que al final sí que me molesta de de Tiger King y por eso estoy medio enfadado con 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 el producto al final porque es en plan de porque me he sentido me he visto manipulado y he visto como han jugado conmigo y he visto como me han llevado como un corderito y me he dado cuenta de que yo les he seguido al juego sin ningún problema y luego me he enfado conmigo mismo que ese es mi problema ¿vale? pero sí que pero sí que creo que hay un problema serio en el cómo están cogiendo la gallina de los huevos de oro de un tema que puede ser más o menos interesante por ejemplo recuerdo una serie que luego han hecho después que se llama The Act de una mujer que tenía muy chosen con su hija no sé si esto os lo llega a hablar de él sí pero eso era un documental y luego una serie me parece exactamente The Act es una serie de Hulu que bueno si os interesa ya sé lo que y claro ese caso es otro es otro que es como trospido a muerte manipulado a muerte y cómo juega contigo porque evidentemente de lo que se trata del documental es un poco de lo que utilizan las mismas reglas de la ficción la ficción te plantea todo para que te quedes hasta el final porque quieres saber más todo el rato si te planteo el documental y esto es lo que está haciendo Tiger King con un montón de información no es que me la organice para que yo la entienda que eso podría ser una cosa como muy de mira vos primero te cuento esto te cuento esto 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 y así vas contando todo no no él me está organizando la información no para que yo la entienda sino para el espectáculo para dirigir los fuegos de artificio exacto no no si termina perdona no 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 pero un apunte sobre esto por favor si termina pero no un apunte de esto era simplemente la idea de que una de las hipótesis que lanzaban en este documental que decía Filmin sobre la historia del cine era que lo que la gente descubre con los documentales después de las imágenes del 11 de septiembre es que las imágenes del 11 de septiembre grabadas con cámaras domésticas o con los móviles todavía menos pero sí que todas estas imágenes que genera la gente de manera espontánea porque están allí y lo están viendo son mucho más potentes que cualquier ficción anterior es decir el poder de la realidad grabada parece como que más atrayente esto es algo que hasta cierto punto ya sabían los postmodernos y uno de los grandes postmodernos que son los Coen ya lo sabían cuando ponen al principio de Fargo esta es una historia real y lo que están viendo aquí o sea no es verdad no era una historia real ni Cristo que lo sueñe pero la cuestión era que simplemente decir que es una historia real ya te hace como espectador presuponer claro entonces esta tú te lo pones en una peli y posiblemente no entres o sea esto no entra en una peli no tiene sentido meter en una peli o sea alguien se creería todo este circo de personas raras con una narrativa que no tiene ni pie ni cabeza en plan y ahora quieres ser presidente y ahora yo que sé parece una peli de los Coen claro sería una peli de los Coen pero los Coen ni siquiera harían o sea es decir tendría que ser algo como lo que está haciendo la Tarantino para bien o para mal de no contar una historia de simplemente meterte cachos de historias pero que ni siquiera tienen relación entre sí y de repente acaban y acaba con algo pues con un chimpún grande o lo que sea de mucha violencia habitualmente que es lo que últimamente pasa en sus pelis pero que que no hay una no hay como un hilo conductor exacto aquí el hilo conductor se entiende que es la pelea que tiene Karol Bansky con Joe Sotti que es lo único que lo sostiene pero por lo demás es como un entrar y salir de personajes que a veces es literalmente o sea aparecen y desaparecen por motivos puramente narrativos dice Neco dice Neco en el chat que amigos os estamos leyendo así que si queréis participar en la conversación pues por supuesto encantados dice Neco que cada subtrama es más turbia increíble que la anterior y efectivamente hay una suspensión de la incredulidad que llega un momento que efectivamente que como bien apunta Alberto si esto no lo estuvieras metiendo en una serie o una película de ficción y tal pues no no encajaría porque no encajaría porque dirías que se han fumado estos que han escrito estos sin embargo al ponerle esta tela de realidad y voy a ponerle tela porque ya cada vez estoy más convencido de que todo lo que hemos visto ha sido pues una gran manipulación fantástica y sobre esto y sobre esto tengo una pequeña anécdota que contar que creo que resume o que viene a ilustrar mi idea y una vez bueno yo hace tiempo me dedicaba también a la tele y rodé un capítulo de en mi familia y en la tuya creo o en mi familia y en la tuya o me cambio de familia me cambio de familia me cambio de familia me cambio de familia es un reality en el que mezclaban mezclaban a una madre una familia de izquierdas con un padre con un padre de una familia de derechas o taurinos y antitaurinos cosas así lo que mola sabes un poco un plan de evidentemente para que hubiera rojo y yo claro me parece un visto desde desde dentro me pareció bueno pues una experiencia muy divertida porque vi lo sutil que era la manipulación por parte de la no era realizadora porque en realidad no era realizadora era una especie de productor era una especie de como a medio camino entre producción realización guionista era una figura así un poco no sé si llamarla showrunner pero no sé Fer igual tú tienes una definición mejor sobre esto seguramente fuera guionista bueno nosotros entre el cambio ¿cómo se producía esa manipulación? la manipulación se hacía durante los cambios de localización primero grabamos en una casa luego grabamos en una playa luego grabamos en un restaurante o donde afuera y bueno como son equipos muy pequeñitos pues para que vayan separados nos montaban a una parte de un equipo con la señora y otra parte de otro equipo pues iba con la familia y esos trayectos las familias no lo hacían juntos lo hacían separado y durante todo ese camino que pudiera ser una hora 20 minutos 40 minutos lo que fuera la guionista iba de una manera como súper natural súper agradable súper pancha diciendo joder ¿te has fijado cómo tiene las uñas? porque no sé qué porque no sé cuánto porque no sé cuántitos porque esto porque lo otro porque todo no sé qué entonces la señora durante 40 minutos le iba como dejando pildoritas de que el otro era un barrabás y cuando y cuando de repente pues la señora le ponen le bajan del coche del otro le dice no sé qué y le hacen un total de grabarte de oye ¿qué te ha parecido esto? pues la otra le decía es un hijo de puta porque no sé qué porque no sé cuánto porque durante una hora alguien le había estado poquito a poco calentando la cabeza para que no sé qué no es que ella pensara realmente esto y seguramente en un entorno no tan manipulado podrían haberse llevado más o menos bien pero es que estaba todo dirigido por una personita para que todo esto fuera de esta manera y eso es un poco y eso es un poco que incluso a mí el padre de esa familia me cayó mal cuando me bajé del coche ¿sabes? claro estaba comiendo la olla y era un hippie y era un hippie que tenía un padre era un hippie que era surfero y no sé qué películas y yo qué sé y era un paisano pues bueno yo qué sé que yo no me iría a vivir con él pues no pero un paisano más o menos normal yo qué sé entonces ¿por qué me parece? o sea esta pequeña anécdotilla que parece que tal ¿a qué va a contar? pues viene a contar todo esto que seguramente como viene a punto hace un rato es en plan pues estos personajes se comportarían así durante la cámara o no o se comportarían así de una manera normal hombre no lo podemos saber porque no conocemos a Joe Exotic en persona pero lo que sí que hemos visto es el resultado de una manipulación perfecta ya no sólo por lo que ha sucedido durante la posible durante la grabación sino que ha sucedido durante el montaje porque una de las cosas que define la manipulación perfectamente es que hay un señor que es el no me acuerdo cómo se llama uno de los maridos de Joe Exotic que hasta el capítulo 6 o algo así pone Joe Exotic Husband el que le faltan los dientes o el que ya nos va el que le faltan los piños y de repente pasa ah pues es que este señor se ha ido con otra y se ha divorciado hijo de puta no de hecho llevaba acostándose con la creo que era con la cajera básicamente las que estaban en la puerta de recepción llevaba como costándose un montón de tiempo pero no lo mencionan hasta el último capítulo prácticamente en el último momento y es como ¿por qué no habéis mencionado esto? o sea esto no tenía relevancia si sabías que era así o sea una de las ideas interesantes de fondo era que los tres digamos estos tres sitios el de Exotic el de Banskin y el de el amigo este de los tigres y la poligamia se comportaban básicamente como sectas y una de las razones de las sectas es que los que las llevan tienen muchas parejas alrededor y que esas parejas no necesariamente tienen que estar con él o sea que les guste y claro resulta que los dos fundamentalmente los dos maridos que tiene antes del tercero este que ya ni aparece como de un poquito ahí los dos son heterosexuales además reconocidos por ello entonces es como o sea ellos reconocen que lo son y eso no se le ocurrió a nadie contarlo antes no es relevante ahí está uno de los temas de la manipulación por montaje que dice César es decir yo entiendo que hay muchos temas que contar y mucha tela que cortar en toda la historia de Tiger King pero al final supeditan el shock el impacto de lo que quieren contar el cómo van a montar el castillo de fuegos artificiales al orden cronológico de las cosas que no pasa nada pero claro de hecho la serie está todo el rato con saltos hacia adelante de hacia atrás de ahora este ya se fue a Las Vegas pero luego vuelves hacia atrás porque el siguiente capítulo lo quieres centrar en otra cosa y eso abarca otro timeline distinto que se superpone con el otro entonces al final hay un montón de trampas de este tipo que no son trampas en el sentido sucio de decir estamos alterando lo que pasó pero lo que pasó lo contamos de la manera que nos interesa en función pues eso de dejar un click hanger para luego tal para luego tal para luego cual de hecho antes cuando César decía una miniserie documental no estamos muy de acuerdo con lo de documental yo no estoy muy de acuerdo con lo de mini o sea a mí una de las cosas que pasa con la serie es que se me ha hecho putamente eterna a mí se me hizo una ya el tercero a mí se me hizo bola luego saltó del tercero creo que al séptimo y he ido hacia atrás desde el siete para atrás y mejor o sea o sea me ha ido mejor desde el siete para atrás que del uno para adelante de hecho a esta serie le hace falta un buen ejercicio del director de documentales de concisión y de decir claro aquí está una de las cosas que hay detrás de esto de hasta qué punto aquí ha habido un chicle que explotar bien que estirar bien y que generar y el ejemplo está en el capítulo pero yo creo que esto al final y lo hacen ya no solo documentales muchas series que es crear un mito o sea juegan a crear un mito y al final te lo destruyen simplemente porque también quieres ver caer el mito quieres caer caer la estatua del dictador o sea es eso a lo que juegan y no solamente en esto es en series y en muchas cosas que estamos viendo actualmente realmente y realmente hay momentos donde lo dicen esta serie también aparte y sabes que quieres ser una afición más que una serie esta serie quiere ser un generador de memes totalmente es un generador de memes a mí me ofende un poco no ofende nada de esta serie pero la única cosa que sí me parece un poco ofensiva en general es que utilicen el rollo este de hay más tigres encerrados en Estados Unidos que en Libertad y lo dicen varias veces cuando a nadie a nadie a nadie de los que salen en esa serie parece que les importe de verdad a los tigres solo al al de la campaña ¿no? al final hay uno hay uno de la campaña que es una palacia monumental que es un falso dilema de la hostia en plan de estamos perdiendo el horizonte no sabemos lo que es lo importante no sabemos lo que es lo importante lo importante es hay tigres que lo están pasando mal así que y es como pero que coño tiene que ver una cosa con la otra es un falso dilema claro que hay tigres que lo están pasando mal pero eso no significa que tengas que dejar que los explote Joe Exotic no, no él lo que dice es que se han gastado tanto dinero en la lucha entre Karol Baskin y Joe Exotic dinero que se le hubieran destinado a salvar animales en su medio natural pero es un falso dilema pero es un falso dilema joder es como claro ya a ver sí pero una cosa lo quita la otra ese tío es increíble porque es un libertario o sea no quiero Estado no quiero nada que cada uno no nos busquemos las amas y luego diciendo ojalá la justicia haga algo con este hombre por favor vaya crack vaya crack lo de los libertarios lo de los libertarios me el único libertario que me cae son un chiste o sea el único libertario que me sí Rose Anson en el Parks and Recreation es el único que me cae bien tío pero la verdad es increíble pero dicho o sea más o menos hemos visto repasado todo esto y y hay una de las cosas que ¿por qué yo estoy enfadado? o sea ¿por qué estoy ahora no enfadado? pero lo que es el generador de memes que Tiger King está hecho para ser viral lo dice que cuando yo uso el hashtag Tiger King en Twitter tiene simbolito detrás ¿sabéis? eso pasa cuando algo es viral cuando es algo le está tuiteando muchísima gente sobre ello y es un producto de marketing brutal es un marketing de Netflix para bueno pues precisamente como bien dice Fer estos son siete capítulos que han sido muy turras pero podrían haber sido siete capítulos muy interesantes y en vez de centrarse tanto en Tiger King hubiera cerrado un poco en todo lo que hay alrededor de eso es que les ha venido además estupendo que sea una turra haya caído justo en la época de encierro en el mundo entero porque es que era la comidilla no tanto era porque claro alguien se hizo pues empezaron a hacer Bing Watch de esto o sea lo de tragarse a todos de seguido precisamente cuando empezó la cuarentena que es cuando lo estrenaron y fue así como ostras en todos los late nights pues lo han comentado porque claro es carne de meme es carne de cómico o sea tienen muchísimos elementos para que se replique una y otra vez una y otra vez porque es o sea dicho lo cual yo creo que recomiendo su o sea si me preguntan si recomienda su visualización digo hombre pues sí míratelo Alberto ya sé que igual no te gusta no hace falta que te vayas me voy este programa es una mierda pero pero sí que sí que joder es que el capítulo 8 o sea no sé si lo habéis visto no lo he visto entero yo lo he visto bueno pues para todos los que nos estéis viendo el capítulo 8 al final no se trata de y esto es lo que realmente es cuando se quita la careta ¿no? nosotros podíamos pensar o decir o puedes tener una opinión de si es más documental de si es más show si es más no sé qué puedes tener puedes tener cuando lo termines el capítulo 7 puedes tener diferentes opiniones pero directamente en el capítulo 8 están constantemente hablando de show 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 ¿qué te pareció este show? ¿qué te pareció esto? ¿qué te pareció esto? y el capítulo 8 no deja de ser un sálvame un sálvame de un reencuentro de todos los personajes que estaban que aparecieron durante la grabación del documental con su vida actual y cómo lo están viviendo justamente después de 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 la aparición del documental en Netflix y con esas sensaciones o sea es literalmente un puto reality y ya está y esto es lo que deberíamos que se siente al ser todos fruto de memes etcétera claro o sea por eso ahora mismo realmente nosotros Tiger King creo que es el el primer reality encubierto de True Crime eso sí que se le podemos dar esa ese ese título ¿sabes? porque realmente los real los realities de 4 tele 5 y todo esto van a cara perro es en plan de vamos a esto perfecto ¿quién quiere casarse con mi hija? es perfecto además es muy gracioso está o sea por ejemplo esa gente sí que sabe montar las cosas bien porque está montado muy gracioso y te ríes y cuenta chistes y está hecho por el humor fantástico pero esto está hecho para la manipulación para tenerte enganchado y para buscar que estés una horita más viendo un tracapitulo de Netflix y una horita más viendo una cosa que es una ficción absurda y terrible y aparte que a mí me da la rabia porque quizás estamos en la cúspide y he conseguido que a partir de ahora quizás el siguiente True Crime bueno que salga se quede olvidado o se quede en mi caso se quede tapado porque ahora mismo ya no lo voy a ver con el mismo interés porque realmente se ha roto un poco la magia en el interior una magia estúpida sí pero a mí se ha roto algo porque ahora mismo ya no lo veo con el mismo interés no sé si me entendéis por dónde sí sí una de las cosas con las que comentaba yo antes lo de que me daba rabia lo de los tigres o sea lo de que pusiera además incluso que acabara con la frase esta que lo dice en el primer capítulo retomando el último momento del último es porque en realidad creo que el documental en sí está vacío o sea no hay ningún punto no hay nada que te esté contando que digas ah esto es lo que me queréis contar porque no hay un fin no hay un fin o sea no estoy diciendo que haya sí no sé exactamente que haya una moraleja pero no hay una visión o sea el que lo está realizando no te está planteando ninguna visión o sea decirle que es por los tigres venga hombre no me jodas cómo van a ser los tigres si fuera por los tigres no harías lo que estás haciendo durante todo el documental que es dejar que la gente lance alegremente acusaciones los unos a los otros como hacen en Sálvame como hacen en cualquier programa de estos letras de realidad y no molestarte ni siquiera en comprobar si eso es cierto o no es cierto algunas veces se comprueba por puro rebote por puro rebote pero normalmente no es así el otro día estuve viendo un documental de otra cosa no me acuerdo que era y alguien acusa a alguien de algo y inmediatamente sale la persona a la que están acusándole terminando la frase que dice el otro en plan de está corroborado al menos de alguna manera pero aquí es como no yo es que creo que Menganito un día sacó la pistola y le pegó cinco tiros a un tigre ahí encima de una montaña y no se busca pero es igual que con toda la trama de si este fulano Calvorotas el supuesto asesino sueldo va a Florida o no va a Florida es que ni siquiera sabes que ha pasado o sea no está claro que ha pasado no hay intento de indagar sobre si eso pasó no 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 si no sobre la mierda que se echan los unos a los otros en ese capítulo además que está montado casi como un quien quiere casarse con mi hijo es el más evidente ya se quitan todas las máscaras de documental y es obviamente un eso es un reality es decir y fulanito dijo no sé qué el otro es un hijoputa y está editado básicamente como un reality en ese capítulo ya se y el pobre este de community incluso haciendo chiste de sí mismo porque no acaba de entender nadie nada de lo que está pasando en plan de yo también me acuerdo lo que era ser famoso en el 2009 y cosas así y decía hostia tú pero de hecho el de community que yo sigo pensando que es el Arturo Valls de hecho bueno de hecho una de las cosas interesantes es que podéis ver diferentes géneros de true crime dentro de este no de hecho de hecho incluso de documentales diferentes que es lo que hablamos un poco porque habría que ver vamos a ir hablando si os parece bien un poco de los capítulos por lo menos de los más emblemáticos porque cada capítulo básicamente es un documental de Netflix en un capítulo sí correcto que es lo cachondo los dos primeros son los que a mí me resultan más difíciles de localizar pero porque creo que son los más estándar es que tarda muchísimo en arrancar el tema es como que aquí está Joe Exotic aquí está no sé qué y está todo como descabalado no está claro hasta el tercero no se meten en y en el tercero ya es donde es el primero en el que ves el de culto de la personalidad no, ese es segundo el de culto de la personalidad ahí es donde ya ves si no, miradlo por favor no me acuerdo ahora mismo pero que en ese ya es donde empiezas a ver los mimbres de otros documentales y empiezas a ver ahí a Wild Wild Country pero es que de nuevo lo ves desde una posición que ya no me atrevería a decir ni siquiera postmoderna es como tan auto reflexiva y tan metalingüística que claro llega un punto en el que el tipo este de coleta y polígamo que te gusta a ti César este tipo no, has dicho que te gustaba a ti antes que te quedes simpático que era el personal que me has gustado no, no, no no, no no, no no pongas no mira la pol te he entendido eso te he entendido eso vale, vale, vale ya está ya está el de la posverdad aquí metiendo mierda la posverdad pues yo creo que sí lo has dicho y ya tomo por culo y no igual si lo has dicho o no si yo creo que lo has dicho lo has dicho ya está tu amigo el chavista este de la coleta que lo que quiere es que todo el mundo tengamos 20 mujeres claro que sí como si esto fuera un harem para todos bueno en un momento determinado el tipo este de repente dice ¿qué queréis que diga? que mi sitio es un culto religioso pues no lo voy a decir y le estoy deseando que lo diga y es curioso que eso lo metan porque es como claro se ha pillado desde el primer momento así es que si no se hace hacer las preguntas obviamente ese tipo va a pensar que lo que le han dicho ya 20 veces oye aquí tienes una secta ¿no? entonces les interesaba esa respuesta o sea el decir me estoy negando esto no es así les interesaba cualquier cosa yo creo porque es que les da igual si es que en el montaje hay una cosa como o sea evidentemente tenían tanto material que eso debe ser un infierno luego editarlo y es posible que haya mucho más arte de lo que podamos reconocer pero es que cualquier respuesta les hubiera venido bien es que la mejor respuesta precisamente que les da es esa por el impacto puntual de ese momento es como las pausas que dejan alguien dice algo Carl Baskin dice algo y mantienen la mirada loca de ella para que al final digan está chalá está chalá y ya está esa mujer mató a su marido y se lo comió a los tigres ¿hay alguna cosa que demuestre medianamente esto? no le hemos preguntado a ella porque no nos queda más remedio que preguntarle claro pero si no no lo han preguntado pero no hay una indagación ¿para qué van a indagarse? hay muchos temas que contar así que no no, no además es que y aparte al final del documental es en plan yo le preguntaba a María Mejera ¿tú crees que se lo ha dado a comer? y me dice María sí, seguro ya está quiere decir no necesitan demostrar que la señora ha matado a su marido y se lo ha dado a comer a los tigres porque tú ya piensas o me has dicho ya estás seguro de que esta señora lo ha hecho se pasan dos capítulos demostrándonos que la tía es una chalada y a partir de ahí hasta el final o sea quiero decir pero dos capítulos se esfuerzan muchísimo 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 para que tú pienses que yo es un freak pero que te caiga simpático que el del polígamo es un talado pero tal pero esa tía es peligrosa y está loca y se empeñan una y otra y otra vez en decírtelo no te lo dejan de decir y sin embargo luego de determinada parte cuando entra el de las becas hacia el final ya ella da un poco igual y entonces es ¿para qué has planteado que ella pudo haber matado a su... y a nadie le importa ya da exactamente igual y ya de hecho entra en juego el pusilánime de su nuevo marido que no sé por qué he llamado pusilánime porque me lo ha parecido a mí o igual en un momento dado me han metido la idea a la cabeza pero ya me ha metido ahí porque tampoco es un mal tipo señores o sea no sé no 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 pero no sé por qué yo que sé le he insultado gratuitamente pero esa no pero tienes razón porque tú le ves y parece que lo que quiere es el dinero todo el rato o sea una verdad pero es la idea que te mete y hay un plano además se me ha parecido increíble que salen los dos los pone en fila además con esa ropa un poco extravagante que lleva sobre todo ella claro y de repente se hace que se besen en pantalla y lo ponen como a cámara lenta como vaya dos tarados y dices pero si es que son marido o sea están casados o bueno son parejas desde hace un montón de tiempo da igual pero es como por lo normal y además se lo habéis pedido vosotros pero acordaos que le hacen lo mismo a la gente de FBI que sale la gente de FBI le dedican un plano en plan girándose que está claro que está editado al revés que ella no hacía ese giro o le dijeron mira para acá y la pusieron de cámara lenta en plan de pum como que también te da a entender otra idea que es ridícula que es como el FBI también aquí está cuidado al final hay un subtítulo que vale para cualquier momento de la serie que es Welcome to USA el país de los frikis y de los locos claro claro básicamente ese es el subtexto y ahí es que hay muchas cosas que además ya empezar a leer a Chamusquina según vas aumentando el capítulo y es primero sucede una cosa muy jodida que es que no sé si porque no lo dejan claro si es muy jodida que luego sí luego lo dejan pero al principio de primera mano lo plantean como casi está cómico como que uno de los maridos de Joe Exotic haciendo el su normal se pega un tiro y se suicida y ni siquiera queda claro si efectivamente es un suicidio o es simplemente un actor hubo un accidente de hecho si os acordáis en el capítulo 8 es donde le preguntan y el tipo este libertario es donde más se explaya con eso dice no yo le miré la cara y por la reacción que puso a mí me dio a entender que ese tío se había metido la pata pero no eso no está en el documental claro eso no estaba en el documental o sea eso se lo tienen que preguntar fuera porque han tenido que esquidir el chicle si no o sea el documentalista no se le ocurrió preguntar al testigo directo de la muerte de un fulano si estaba si se suicidó si fue un error si fue un accidente o sea que vio ahí claro no me la pela porque lo importante es que el loco este que era un porrero y estaba amargado con el otro pues se pegó un tiro o no claro eso es una de las cosas que más a mí más rabia me dio porque todo lo demás por ejemplo no ponerlo de si era marido o ex marido o tal y cual bueno pues es una manipulación pues bueno me enfada pero me da igual pero esto me pareció grave porque coño estás manipulando a tu interés la muerte de una persona que fue un accidente efectivamente fue un accidente porque el tipo estaba jugando con una pistola porque por cierto los que nos estáis viendo ahí la pistola tome y madre es una cosa es una cosa espectacular es una cosa de desfase que incluso que incluso acusaban hay una escena en la que al Tiger King se mete en una de las jaulas y uno de los tigres le ataca porque supuestamente alguien le había puesto veneno o algo en las botas colonia él dice que es colonia entonces el tema es que el tema es que de repente el tío cuando se quiere separar de los tigres empieza a pegar tiros pero no dispara a ningún tigre hace como para asustarles hace como para asustarles y claro si el tío fuera el hijo de puta que dicen que es y le está atacando a un tigre tienes una pipa no sé qué decirte sobre eso porque un animal si le hace daño igual te ataca de verdad claro el animal no le está intentando matar el tipo lo más probable es que todo lo que le hayan acusado le han caído 20 años lo más probable es que se lo merezca a todos y es probable que lo haya hecho de todos y el problema no está en tanto de si el tipo era o no la justicia ya ha dicho que lo era el problema está en que en el propio documental el propio documental lo que hace es bueno yo luego hablaré de eso pero la idea es igualarlos a todos ponerlos a todos en el mismo lugar y eso cuando tú quieres ser objetivo se supone que es lo que tienes que hacer pero no es verdad o sea no poner a todos en el mismo lugar cuando tú los estás poniendo todos de taraos o los estás poniendo a todos de incomprendidos entonces resulta que como espectador no te deja ningún asidero es como o sea acaba el documental y lo que he leído por ahí en alguna en alguna trivia de estos que la más perjudicada posiblemente de todo este tinglao sea Karol Vansky porque la pintan tan mal y de tan tarada que incluso aunque ella o sea vamos a ella de hecho Karol Vansky colabora en el capítulo 8 no es la única que no colabora de los grandes personajes digamos no y el Bacagam tampoco se ha quedado Fernando a ver que he clavado puede ser no 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 la mía de imagen sí ah vale ahora vale que la cosa no aparece la cosa está en que aunque ella se estuviera beneficiando y aunque en cierta medida tiene su comportamiento es bastante también de de secta porque lo de ponerle a la gente con camisetas que van aumentando esos de como decía en un documental que vi es de secta de manual vaya pero y además no les paga ninguno o sea tiene todos estos elementos de explotador clarísimo pero ella no ha matado a nadie o sea que se sepa demostrado ni ha maltratado como los otros pero la ponen en el mismo nivel de ya bueno pero en fin claro que digan que se comió a su marido para cenar con todo el otro mientras violaba a una cabra pues lo pueden decir si no hay nada que lo demuestre es simplemente es un fulano echándole la culpa a otro ya de muchos problemas entonces es como vale pues ya está pero pero sí que lo de la lo de que pero ella no en realidad si tuvieras que decir quién está haciendo una obra digamos más social entre comillas debería ser ella pero no no la plantean como si estuviera al mismo nivel de los demás de de chaladura y simplemente es porque la tía pues demuestra unos comportamientos que bueno a lo mejor no son muy sanos lo de vestirse todo de gato y estas cosas que tiene y de tratar mal a sus empleados pero no estamos en el mismo en la misma página porque trata cualquier comentario que salga como válido y eso no es hacer un buen documental desde mi punto de vista vaya y además intenta le dices tú que intenta ponerlos todos en el mismo lugar pero con todo lo largo que es la serie cuando termina la serie yo no veo dónde está el cierre de la historia es decir porque no lo hay no lo hay dejan abierto yo entiendo que también estarán pensando en explotar más el chicle y hacer más capítulos claro dejan abierto la cuestión que dice Joey Sotti de si vale yo he podido ser culpable determinadas cosas pero igual que todos estos que seguramente también me han metido en el ajo no sé qué tal cual y de hecho hablan de que el FBI ha dicho no 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 si esto no ha acabado habrá más detenciones y luego con un rotulito dicen que el otro que no sale el de la coleta que le gusta César el otro que no sale en el 8 le hicieron le hicieron una redada le hicieron una redada en noviembre o en diciembre pasado y él estará ahora con sus movidas con la ley etcétera etcétera y seguramente el otro el de Las Vegas pues en breve también irá a por él y tal es decir realmente para que esta historia tuviera un cierre real este documental se tendría que haber hecho a lo mejor dentro de un año o terminado dentro de un año sí habrá temporada 2 o estarán pensando en hacer temporada 2 y aquí no pasa nada será igual la primera vez en la historia que hay un true crime con segunda temporada seguramente aquí le tenemos aquí le tenemos aquí le tenemos al señor que le gusta César ¿no lo veis? ya, ya, ya ya, ya ya lo tenemos no, es que te has quedado congelado la imagen te has quedado congelado casualidad digo aquí está aquí está aquí está perdón ahora y a Fer ahora se ha apagado la luz macho es que de verdad se está en la apocalipsis esto, a ver vamos a ver ya estoy en vivo no vamos a tener un programa tranquilo sigues congeladísimo Alberto ¿qué dices? pone quitar la campanada voy a quitarla pero yo me veo activo y juvenil no sé ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí tiene sentido ¿no? vale, aquí está aquí está hombre, para que no te mole tiene su punto yo no me importaría ser una de sus esposas no sé si me cogería pero Alberto tú tienes cumples con el perfil sí, tigre un poco trabajado no sé trabajarías gratis no sé yo lo que sí que es eso quiero un poco volver al tema de los genéricos nosotros habíamos hablado de hacer un especial de documentales trópidos de hecho es una cosa que seguramente volvamos a él porque aún así sigue habiendo documentales más o menos mentirosos increíbles de hecho no puedo dejar de recomendar uno hecho en España que es es una cosa que me llamó mucho la atención que es el de la el palmar de Troya y me llamó mucho la atención en este documental porque nosotros por generación pues no yo honestamente no había oído hablar del palmar de Troya sí, sí, yo sí lo sabía yo sí yo no sabía nada los mayores habíamos oído hablar claro, claro yo aquí soy el más joven y conocía la existencia de no, no, pero yo es que además en mi casa en mi casa era muy de estas cosas del crimen de Cuenca o sea, todas estas cosas relacionadas con España negra y el misterio no misterio es que ahora es que eso ahora es el misterio antes se llamaba página de sucesos bueno, ahora es cuando os cuento que el hermano de mi suegro era el productor de esta noche cruzamos el Mississippi bueno, bueno, bueno empezamos a ver las conexiones del lobby aquí cuidado que por una cosa que nos puedo contar va a ser casi va a ser imposible que traigamos a esta señora de polla viejas pero pero la verdad que hoy por hoy me parece ese señor no me parece que tiene una entrevista sí, hombre, claro cualquiera que haya pasado por Mississippi tiene mil que me apetece me apetece tiene un documental de verdad la movida es que es lo que os quería decir o sea, que por el bar de Troya es una cosa interesante y es una cosa de otros que yo no había conocido pero además hay una cantidad muy grande de documentales bastante interesantes o sea, hablando el mismo The Jinx The Jinx me parece me parece un espectáculo está muy bien porque además es que técnicamente The Jinx lo hace hace todo lo que o sea, mejor dicho Tiger King hace todo lo que hace The Jinx o quiere hacer The Jinx pero todo peor y The Jinx lo hace más elegante lo hace mejor y aparte pues tiene un girito final que es el que el minuto final el minuto de oro que es el que en el que te quedas que en el que valen los cinco capítulos pues lo vale y eso es lo que merece la pena y de hecho creo que hay una comparativa que entre HBO y Netflix que es que HBO tiene varios documentales que son bastante trópidos ya os digo estoy intentando luego ver si busco el link y os busco el de la señora esta y tal que es un documental que también va es bastante trópido pero muy elegante y la diferencia entre HBO y Netflix es que Netflix todo lo hace para que impacte y da igual si queda bonito y HBO todo lo hace para que quede bien y ya la gente luego volverá a por más y a mí la verdad que Tiger King ahora cuanto más lo veo y más veo los personajes y más hablo de ello más me parece como una hamburguesa del McDonald's de las 6 de la mañana que te comes cuando vuelves a pedo de casa que es que te la comes porque realmente es lo que está abierto y yo que sé pero tu cerebro y tu cuerpo sabe que lo que te estás metiendo es mierda pura y es un poquitín la sensación que me queda y es lo que me lo que me lo que me sabe mal porque yo ahora ya no veo los documentales de Netflix o sea ya me sabe mal porque ya veo la ya le veo la la el cartón piedra a todo de hecho ahora si vuelvo a pensar en o volvería a visitar Wild Wild Country y todo esto Wild Wild Country también lo hace hace mismo este mismo ejercicio no no y es igual la misma idea de ponernos a todos en el mismo nivel y mucha de la acusación uno a otro sin ninguna prueba lo que pasa que el otro como digamos que fue parte de una investigación judicial potente y que tienen bastante más años es decir es que a mí me parece que Tiger King es hoy como el que dice o sea como mucho se remonta cinco años atrás vamos a poner diez como mucho pero realmente es hoy pero es que lo de Wild Wild Country estamos hablando de hechos que han pasado hace más o menos veinte años con lo cual hay una perspectiva histórica documental que dentro de KB pues es más fiable pero la construcción del documental es exactamente la misma de hecho a mí si me dicen que lo ha hecho el mismo a la misma persona me lo creo porque no veo una diferencia sustancial en la forma de narrar una cosa y narrar la otra si es que es el mismo rollo o sea quiero decir un montón de capítulos hasta que pasa algo y luego en realidad nos quedamos igual ¿habéis cambiado la forma de las pantallas aquí ahora? no no es que Fernando ha desaparecido la pantalla yo la he perdido no Fernando Fernando está aquí Fernando está aquí de momento no se ha movido está haciendo gestos soy yo que creo que tengo un pequeño problema con la wifi que se me va un poco madre la wifi madre mía madre mía algún día en el programa 10 igual estamos bien hay una cosa por cierto hablando de los programas que no hemos comentado bueno el hecho de que cada vez una cosa yo planteaba este culto de la personalidad es wild world country pero luego tenemos incluso el de su propio José Oscar básicamente que es cuando el tío se presenta a las elecciones total y hay un momento hay un momento muy gracioso porque resulta que si os acordáis hay un momento en el que John Oliver habla de él el programa este que tiene sí de risas sí pero no me acuerdo como se llama el de weekly tonight no me acuerdo bueno total que él habla de este tipo y entonces el otro se viene arriba Joey Sotty se viene arriba porque claro este señor la saca en la tele y aunque sea para insultarle la promoción además es un programa de mucho prestigio el de John Oliver como muy prestigioso dentro de los late night y tal y es gracioso porque el otro día le entrevistaron a John Oliver le entrevistaba otro de estos de late night Seth McFarlane que es el de uno de Saturday Night Live y le pregunta sobre si está viendo Tiger King y el tío comenta claro porque él sale John Oliver sale en Tiger King entonces le dice sí sí lo está viendo y dice dice el tipo dice John Oliver dice precisamente es el héroe americano que nos merecemos ahora o sea hablando de Tiger King verdaderamente es el héroe americano que nos merecemos ahora entonces hablando del asunto dice sí sí claro cuando le sacamos en el programa me acuerdo que llamamos bueno llamó una productora y estuvimos hablando con los encargados de la promoción para verificar que lo que íbamos a sacar era cierto o sea lo de que existe este tío que se presentaba a la Casa Blanca que no sé qué que no sé cuánta y dice que hablaron con él dice estuvimos hablando con él un rato y a los dos minutos de conversación nos dice que hay una tal Karol Bansky que es una cabrona que va detrás de él y que él va a ir detrás de ella y cabe ellos diciendo pero coño está diciendo este tío o sea no entendía nada de lo que decían de la tal Karol Bansky pero ¿qué dices? y ya o sea parece ser que el tipo sí que verdaderamente tenía un problema de fijación con esa mujer bastante serio porque era como que a todo el mundo le iba contando la misma película de hecho de hecho hay una de las cosas que hemos descubierto ahora porque nos ha pasado el link fair que es que recordemos que el estado de Oklahoma no debe ser de los más aperturistas con el tema sexual del mundo no debe ser un sitio como muy fácil ser declararse homosexual de una manera es el más cerrado posiblemente de todos los estados de Estados Unidos bueno pues si os fijáis en las frases que estamos si buscáis Tiger King veis las pitas del tipo un tipo que es abiertamente gay que tiene felinos que además está cojo no se sabe muy bien por qué porque a veces está cojo otras veces no si os fijáis lleva una prótesis en la rodilla suponemos no hace falta que lo diga suponemos pero no se ve no 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 lo suponemos no lo explican claro no lo explican de repente aparece cojo porque ha pasado esto que ha pasado igual igual se ha pegado un tiro yo que sé sabemos que tiene una obsesión compulsiva con las armas con Karol Valsky y encima que es cantante porque hay una de las el uso de la música en Tiger King me parece de las más me parece increíble por ahí hay un momento hay un momento hay un momento que más no recuerdo exactamente qué es lo que pasa pero es que cuentan una cosa como un poco dramática de bajona de no sé qué y de repente ponen al señor Joe Exotic en uno de sus cromas espectaculares que me parece unos cromas increíbles con su guitarra cantando una canción que encima ahora tenemos aquí una cosa que quiero que la cuentes por favor Fer que es que es que hay girito con las canciones hay un girito que con increíblemente con la cantidad de capítulos y minutos que dedican al friki de Joe Exotic y que no se cuente y es que en realidad él no cantaba ninguna de esas canciones es decir pagó al parecer 7000 dólares a unos a unos fulanos a unos músicos profesionales de country para que compusieran y grabaran las canciones de las que luego él hizo los videoclips y sacó los CDs como si fueran suyos es decir y los hizo firmar unos contratos y unas novidas y entonces esos señores obviamente a raíz del éxito de la serie de Netflix pues han salido diciendo si ese señor no canta nada y que además que es lo que quería era como se ve en la serie que era tener una fijación con la imagen y con su personaje con el culto hacia su personaje él lo que quería era tener canciones para hacer videoclips que hay un momento además en el doku donde lo dicen que dice aquí están mis dos CDs 26 temas y 19 videoclips o alguna cifra similar es decir al final lo que quería era hacer sus playbacks con sus tigres con sus camisas con sus personajes y eso encima de todo esto pues tenemos a un señor que se hizo un mil y vanili en toda regla es que es increíble es increíble el vídeo que tiene que sale en la carol más que esa falsa ese es buenísimo porque la tía se parece o sea se parece mogollón es brutal es increíble yo la verdad que la verdad que es que es lo que yo me estoy de cura sí sí bueno claro 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 no no además es que yo yo me me lo pienso como si fuera una sabes estamos deshaciendo una cebolla cada capa tú la ves y dices tú pero o sea en serio esto de verdad que parece que da eficientemente da para producto no sé si vosotros os hubiera gustado enfocar otra manera distinta sabes lo que te quiero decir no sé si enfocarlo en otra historia distinta ahora mismo estaríamos hablando de Tiger King no no seguramente no pero el problema está bueno hay muchos problemas pero hay una cosa que cuando empieza parece que lo van a explotar como algo interesante en sentido yo creo que positivo porque justo ahora en unos momentos en los que parece que la sensibilidad de la gente está mucho me he quedado congelado ¿puede ser? otra vez no 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 hay un lío tremendo bueno aquí con mi web con mi línea que cuando empiezas a verlo te da la sensación de que lo que está haciendo Joey Sotic en el zoo es como que ostras pueden tirar por el lado de la diversidad y como ostras mira fíjate lo que está haciendo este fulano aquí tiene a gente que si vagabundos drogadictos gente que viene del mundo de lo LGTB o lo queer o sea es como coño que guay sabes es como que el tío y bueno y eres abiertamente gay y tal y poliamoroso o sea como que todo es como hiper moderno en sentido a lo mejor para una persona de Oklahoma hiper moderna pero luego resulta que no al minuto ya le ha dado la vuelta porque todos son bueno para empezar los drogadictos se comporta como si lo siguieran siendo da igual que lo sean o no pero se comporta como si lo siguieran siendo y y y el momento este en el que ves que se están comiendo la comida caducada que es lo que le traen los tigres es como beca ya hasta aquí vale ¿no? o sea que los tíos lo que hacen es esto ¿no? o sea se come la comida caducada luego la chica esta que pierde un brazo eso es increíble eso lo quería ahora vuelve al rato a trabajar ostras hay muchas cosas la chica que no perdona no es una chica es un chico es un chico ah pues mira mejor me lo pongo es esta idea general de lo queer porque creo que la chica sí que bueno chico en este caso creo que sí que lo comenta lo de la bueno da igual a lo mejor lo estoy inventando en ese sentido comenta el que el que no la idea de estar metido o sea que decir de permanecer no de pertenecer a ningún colectivo más allá del de los tigres pero a mí me dio a entender que sí que había algo guay relacionado con el colectivo LGTB o lo queer pero parece ser que a lo mejor me lo he inventado o es una sugestión que me ha dado a mí a través de las imágenes de hecho cuando en el capítulo número 8 cuando hacen el recap este es de toda la gente que sale la más honesta siempre me ha parecido porque además no el tío de sin piernas yo creo que tiene un nivel más el tío de sin piernas está guay y hay uno de los uno de los vigilantes uno de los cuidadores el de la metadona no ese era solo borracho para que no haya visto la serie deben de decir esto es imposible se lo han inventado que no es que no os juro por Dios que no hay ninguno que se acerque a los estándares de la normalidad ninguno yo creo que hasta la del FBI tenía cara ahí como le hipermanipulan esa imagen esa sí que es como esta también tiene que ser rara por cojones no es un puto agente del FBI si hubo alguno normal lo dejaron fuera del montaje hay una cosa que me raya y es que cuando termina el documental hay una procesión en cadena de entre comillas voy a dejarlo así de traiciones hacia ellos exóticos o sea todo el mundo va al juicio a testificar en su contra todo el puto mundo menos el de las pernas que no le llaman luego yo se viste para ir me da mola porque como me he visto para esto que nunca me he puesto lo dice nunca me he puesto pantalones y lo dice en el 8 por eso es interesante el 8 porque dicen cosas que no en el documental lo dice me puse pantalones ese día que no los había puesto nunca claro no tiene piernas en realidad no necesita pantalones o sea para qué tienes unas piernas de palo tan guay como tenía el pintadas si va a ser con pantalones no tiene pierna y cabeza y el tío se los puso para ir al juzgado y no lo habían llamado luego no lo llamaron y dice si para qué se presentó allí si la justicia que te crees que te pones en la puerta y si necesita el abogado que pases no no pasa pasa que tienes que testificar en un momento dado dice que él llama a los federales para decir que pasa y a los otros no les vais a buscar claro es como el tío pero es que lo que digo es que hay un punto tío en el que más allá de el yo exotic que hace el mamerto delante de la cámara para grabar su docu reality tal y cual que es por esa gente la sensación que me queda es que el tío en realidad no era tan hijo de puta que digo que es una sensación que igual me estoy jugando es que ese es el problema es la idea que quiere transmitir el documental de que al final porque también hay una cosa si tú planteas eso pasa mucho en la ficción y todo lo que hace ficción en realidad lo sabe cuando tú pones un personaje que ve su ascenso y ves su caída en general te simpatiza de algún modo aunque sea el mayor cabrón del mundo o sea te pasa con o sea Tony Montana es un desgraciado desde el minuto uno es un desgraciado es la peor persona del mundo pero cuando está ahí con su ametralladora disparando a esos que vienen a quitarle su imperio de la droga pues es como venga Tony dale dale es duro que se lo merecen pero no hay se salvanidios y son todos los desgraciados pero como ves caer a ese tipo pues de alguna manera acaba simpatizando y pasa con este tío pero a mí como no me a mí no me llegaron pero sí que entiendo la idea de este tipo en fin merece como compasión de alguna manera no lo sé yo no sé lo que se merece la verdad no me encuentro en una posición de juzgarle pero sí que me encuentro o sea sí que me sabe mal porque para bien o para mal a la mayoría de la gente que estaban hablando mal de ellos les encontró en la calle la ruina y no tenían absolutamente nada y seguramente se hubieran muerto y al final luego todos van como a Julio César y le ponen ahí pero pues también cuidado que los encuentran en la calle pero luego les pagaba 100 dólares a la semana y les daba de comer comida caducada ya 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 no 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 sé no estoy intentando yo haciendo un alegato de defensa como diría pues mejor eso que estar en la calle ya sí sí seguramente pero hostia también no sé yo la verdad que ahora mismo en frío yo ya me he posicionado antes he dicho que sí que creo que recomendaría ver visionar este producto vosotros cómo os encontráis si no tranqui no os preocupes vale Alberto ahí viene ahí está a ver que no te joda no te joda el setting a ti eh a ver si no es que me está se me está quedando congelado entonces pues no me voy bien ahora sí vaya bueno que hable mientras yo lo arreglo a ver tú tú esto lo recomendarías para ver no si a ver a mí se me ha hecho muy cuesta arriba y ya no por valores o sea porque si al final de lo que se trata es de que esto es un espectáculo esto es entretenimiento yo puedo comprar esa carta o puedo comprar esa baza es decir no me preocupa y más cuando a lo mejor es decir este es el típico producto y hay otros productos de otro tipo cinematográficos televisivos incluso musicales como quieras que ves que están hechos pues eso para generar memes para convertirse en virales para que todo el mundo hable de ellos para que haya una segunda temporada vale entonces dices como documental pasa el corte de lo que yo diría hostia me ha aportado algo pues a duras penas pero si realmente de lo que va todo esto es de entretener de generar espectáculo y de tal sin ninguna duda puede entretener mucho a la gente a mí personalmente se me hizo muy cuesta arriba es decir después del segundo episodio se me ha hecho muy complicado seguir porque porque al final ves todas las cartas desde el principio entonces dices sí va a haber muchos giros pero llega un momento en que me en que desconecto es lo que decía Alberto es decir al final no me está importando realmente lo que le pase a estos personajes entonces está muy bien hecha formalmente está años luz de de muchos referentes televisivos mucho más cutres o mucho más chavacanos pero también a lo mejor más honestos es decir al final el empaquetado preciosista y más cercano al documental al final es pues eso envolver un truño en papel de regalo muy bonito es decir pero pero hay muy buen trabajo hecho eso nadie lo duda pero al final a mí a mí se me ha hecho muy puesta arriba es que dice dice el tipo que todo esto empezó porque seguía perseguía personajes que se dedicaban a vender y comprar animales exóticos de manera extraña y se dedicó cinco años a su trabajo dice el documentalista está claro que estos se encontraron con una mina de oro yo estoy totalmente convencido que a ver he estado mirando un poco quiénes son la gente que hizo que ha hecho este documental tanto productores es como los dos realizadores y el fulano que sale en cámara el fulano que dice que ha ido haciendo pues en realidad no es documentalista es un conservacionista es un tío que ya había hecho otras cosas sobre tráfico de animales y tal y cual pero no es un documentalista como tal de hecho al parecer hizo unas campañas de concienciación sobre tráfico de animales exóticos etcétera etcétera que con el realizador con los realizadores de la de Alan Sunner la de Netflix la de Uncut James con los Sacy si hizo una especie de falsos documentales para concienciar e informar sobre tráfico de animales exóticos y tal está muy chulo los he visto los directores son increíbles los Sacy de hecho aparecen en los créditos de Tiger King como cámaras adicionales y tal porque en un momento dado este hombre tiró de ellos es decir ha sido largo el proceso en el sentido de que esta gente que ahora está en la cresta de la ola haciendo sus pelis tal en un momento dado han sido operadores de cámara de quinta unidad de Tiger King a lo mejor en un shooting hace cuatro o cinco años y luego la otra realizadora sí que es una realizadora que ha hecho más documentales y tal sobre todo con el productor con Fisher Stevens que es un actor que aparece en miles de películas y ahora mismo sale en suceso por ejemplo de la HBO y en alguna otra serie y que sí que es cierto que en su historial de documentales producidos por este señor hay un largo historial de documentales centrados en naturaleza ecología en todo este tema y de hecho tiene un Oscar por un documental que se llama The Code al mejor documental de hace unos cuantos años no sé ya si ocho o diez años o menos que el documental curiosamente viendo el trailer generó y hablando un poco de todo esto que ya decía Alberto desde Michael Moore y tal generó mucho impacto y yo creo que se llevó el Oscar también un poco por eso porque al parecer lo vendían como un thriller era un documental sobre el maltrato de delfines en Japón y la historia era el personaje protagonista era el fulano que fue entrenador de Flipper la serie del delfín en los años 60-70 que este señor en su momento vio como se maltrataba a los delfines rodando la serie de Flipper se quedó traumado se quedó traumatizado y entonces con el paso de los años ya de mayor se dedicó a claro es que aquí hay un pretiger king un dolphin king un dolphin king chaval y entonces este señor con el paso de los años se dedicó a pues a lo contrario en vez de a tratar con delfines a buscar a capturar a maltratadores de delfines es como es como los cazadores de nazis ¿no? pero cuando delfines además el fulano es importante porque el tío ya mayor cuando dice el documental es un tío ya mayor que se parece mucho a Richard Wismar el actor de pelis de nazis y entonces toda la trama del documental por lo que he visto lo que he leído en Sinosis y tal y lo que he visto en el tráiler van a Japón a destapar a una peña pues que maltratarán y descuartizarán delfines hacen movidas con ellos y tal y cual y como el tío para destapar todo el entramado hacen cámaras ocultas y series y aquí hay una parte gloriosa llegan al punto de disfrazarse de rocas para grabar con cámaras de visión nocturna es ventura o sea cuando podáis os tenéis que ver el tráiler porque el tráiler deja claro sobre todo el tono de todo es decir y de hecho los títulos que dicen dicen es un auténtico thriller es que es eso está vendido como un auténtico thriller entonces claro ahí ya ves un poco también molaría ver el documental entero para ver cuál es el tono real de todo el asunto porque ya sabemos que los tráileres pueden engañar pero claro ya ves una intención de venta ya ves un rollo de decir y todavía dices que ahí tienes a lo mejor lo que decía Alberto que a lo mejor podríamos echar en falta en Tiger King hay un personaje positivo o un villano hay un villano hay un personaje positivo al que te anclas para decir lo que hay detrás de una investigación tradicional vamos a destapar estos son los malos sabemos que son los malos pero vamos a buscar las pruebas y vamos a destapar todo el asunto y luego obviamente en el proceso verás que incluso el bueno tiene sus fallas o sus grietas o todo lo que tú quieras pero hay un hay una cosa a la que anclarse hay una trama y bueno y sobre todo dura no sé 100 minutos o 110 para las personas que tenemos un tiempo vital corto está bien en general que somos seres que no tenemos que un documental no tiene que durar todos como SOA es que este dura más que SOA hay una cosa que además hablaremos la semana que viene que me está gustando de los ingleses y es que sus series cada vez son más concretas o sea están siempre han sido así de series muy cortitas de 3-4 capítulos como muchos siempre han tenido esa tradición pero me gusta cada vez me gusta más son series de sí estamos hablando ahora no solo de que son pocos capítulos sino que la duración de los capítulos es corta de media hora que para según qué cosas o según qué temas es más que de sobra aquí estamos hablando de que son 7 capítulos más un octavo que se meten son 15 horas en total el documental es 15 horas es una barbaridad es una barbaridad una barbaridad y entendemos que la duración no bueno a mí como bien dice Fer a mí lo recomiendo pero no sé si ver rontero o ver alguna cosa quizás quizás con ver los dos primeros capítulos ya está y el resto o casi lo que hice yo lo de ver los primeros es irte a los últimos porque al menos en los últimos pasa otra cosa y tú Aitor ¿recomendarías esto o no? yo a ver lo recomendaría en el sentido de que no te crees lo que estás viendo o sea en el sentido de lo espectacular pero lo que tienes que tener claro es eso que es un espectáculo o sea no te lo puedes tomar en serio en ningún momento o sea al final es pues eso como una serie como una serie más pues un lo cual es un problema porque claro no se supone que no es una serie es que ese es el problema es el problema pero realmente entre ver esto y ver alguna mierda élite no la he visto en mi puta vida y no sé de lo que va pero si va de Tigres y Leones en La Moraleja perfecto es eso yo la he visto yo la he visto pero no la he visto como el tabaco he sido espectador pasivo ah bien porque la veía de un segundo y es alucinante o sea élite es alucinante es una cosa como no hay nadie al volante o sea es como es genial igual que La Casa de Papel yo La Casa de Papel intento ver unos episodios es que no me veo muchos consejos españoles pero bueno pero es eso es el tema de hacerlo todo facilito para que trague tiene que haber una parte emocionante para que te suba la adrenalina y en ese momento ya parezca que estás dentro y que te enganches y es que es al final toda la mierda con perdón que está sacando Netflix últimamente o sea Netflix no está dando una porque está con esa maldita fórmula de televisión de hace 40 años que no para mí ya no funciona bueno yo hay una cosa que quiero dejar aquí para un futuro cercano y es hablar de y es hablar de Antena 3 como concepto como concepto ¿no? porque siempre aparece sí, sí, sí porque ayer es que no quería decirlo pero es que no me puedo resistir hablando de Netflix Netflix sacó una serie que tuvo más o menos éxito hace un par de años se llama Por 13 razones no sé si sabéis de qué va es una serie yo no la terminé no pude yo a mí bueno María se lo vio pero es que básicamente os explico en la sinopsis una chica se suicida y graba una serie de cintas que son las 13 razones por las cuales se suicida y eso las pasa a un amigo y va capítulo a capítulo y va descubriendo el porqué se suicida Antena 3 ha anunciado por no sé cuántas razones que es la misma exactamente la misma mierda y yo me he quedado loco ¿sabes? me he quedado loco porque la semana pasada hablábamos justo de esto justamente de esto justamente de esto las copias baratas de Andena 3 y va Andena 3 y bagabá y ahí nos las planta pero aquí supongo que serán 35 ya para dar por hecho que va a haber no sé cuántas razones la verdad dice un número un número indeterminado un número indeterminado por las cuales me he suicido 4 o 5 episodios por cada razón pero así funciona así funciona es increíble es que no me acuerdo me da rabia porque lo tenía apuntado lo apunté no sé dónde el nombre de la serie y ahora no lo sé capaz de encontrarla pero bueno ya supongo que como Andena 3 se ve mucho en esta casa porque uno de los formatos insisto y lo quiero recomendar aquí de los mejores formatos televisivos que hay ahora mismo es Andena 3 Deportes es increíble pero ahora en cuarentena imagino ahora no ahora es cuando debe ser más todavía porque es el esqueleto puro y duro no 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 el hueso el tuétano o sea llevan desde más o menos desde el verano del año pasado haciendo las mejores secciones de deportes porque hubo un momento dado en los que se dieron cuenta que no tenían derechos televisivos para emitir nada ni partidos ni golos goles ni nada entonces durante el mundial del año pasado que se dedicaron a hacer hacer todos los días reportajes de que habían hecho los ingleses en Benidorm y eso y era como de con dos cojones y ahora este año no van a tener ingleses en Benidorm no 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 que van a hacer repentar invención no 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 pues flipas todos los memes todos los memes y todos los challenges estos de internet de gente haciendo cosas con pelotas que no sé qué todos 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 es increíble la verdad que es increíble pero bueno bueno amigos es que no es que no puedo no puedo evitar hablar de Antena 3 no puedo no puedo me cuesta muchísimo esfuerzo no hacerlo sabemos me encanta esta mierda bueno pues creo que no sé si os queda algo más que añadir sobre esto de Tener King sobre el 13 razones de Antena 3 cambian a protagonista por un protagonista por alguna razón la San Pablo CEU está de por medio y esto tiene pinta de ser una catástrofe de esas que voy a ver solamente por ver ¿cómo se llama la serie? es que no lo he encontrado todavía pero se ha encontrado esa data pero no se ha encontrado el nombre es un artículo de Lola o sea te quiero decir esto está escrito joder información periodismo investigación por fin ya toca un artículo de ¿cómo se llama este? ay se me ha olvidado este que es tan bueno bueno que es tan reputado como periodista de investigación en España se llama se llama por muchas razones por muchas razones es lo que he dicho yo digo tiene que dar tiene que dar para mucho tiempo no basta una temporada es por muchas razones bueno es como te he dejado vete a mi casa y encontrarás ahí todas las razones por las que me he sucedido y encuentro una pila de movidas que es como pero ¿por dónde empiezo? escúchame escúchame que por 13 razones se han hecho una segunda temporada eran tres temporadas lo que pasa que me parece que por cada una de ellas ya no es la misma persona porque claro la otra está muerta y ya dio sus razones entonces por lo visto la segunda es un delirio para la gente que le gusta y la crítica y tal y la tercera ya es como que salen los extraterrestres como el que dice ya no saben qué meter y es como 13 razones por las que os conquistamos los hombres de Paco sí sí es como el mismo nivel en la tercera temporada por 13 razones es contra Satán el chico este el chico este con cara de palo y asustado de contrito está como contrito pues ya es contra Satán vi la primera temporada y más o menos entendía lo que estaba haciendo pero joder la segunda era ya como seguir metiendo el dedo en la herida o sea sí sí yo todas estas cosas yo las veo insisto soy espectador pasivo porque a María le encantan y a mí me gusta porque me o sea me ayuda a ver algo que yo por mí mismo no lo vería ni en un millón de años y luego lo traigo aquí me parece súper curioso es otro de los motivos por los que hacemos esto para ver cosas que no veríamos en un momento determinado y es como vamos a verlas a ver si se puede sacar de aquí oro también que es un poco la idea de hecho sacamos platino con Tiger King toda la semana de hecho os recuerdo yo llevo viendo yo he visto un montón de cosas de Tiger King pero vamos para informarme de hecho os recuerdo que este programa empezó haciendo a Hitor jugar a cosas de chinos que es una cosa que nosotros nunca haríamos exactamente o sea hay que decir que el espíritu el espíritu es eso es hacer esto para o sea que apunta directamente a que lo próximo ya serán challenge entre nosotros o sea hay cosas de señores mayores haciendo challenge ¿no? en plan de lamer un lamer un retrete público hombre y luego el tío y luego el tío pilla coronavirus claro no pero pero lo que pasa es que no fue por eso eso es verdad mira por ejemplo a Fer pues en directo una hora de escuchar los 40 principales ah pero eso existe todavía los 40 principales joder que sí existe sí 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 una hora entera yo que sé o o una mira una playlist que que me ha dejado mi cuñada me ha dejado una playlist en el buscador de Spotify que es flamenquito joder flamenquito que eso a mí eso me o sea me ha tocado me ha tocado un poquito un poquito de terraceo un poquito de flamenquito como dice el Lord que los pollaviejes valoramos la tranquilidad ¿no? esto es una piscina de Teruelo por favor sí una forma grusa de llamarnos racistas que no a ver que no somos racistas que yo tengo amigos ¿sabes? bueno la frase racista por sí nada pues bueno vamos a ir vamos a ir cerrando no sin hacer un pequeño anzolito para la semana que viene y es que para la semana que viene vamos a hacer un especial que bueno un especial no volvemos a traer la sección de BOD llevamos un par de semanas sin hablar de todo lo que habíamos estado viendo en todas estas plataformas y vamos a seguramente es posible no lo sé si desgraciadamente no podemos hacerlo en físico pero si si pudiera hacerlo físico a Fer yo le daría dos collejas porque ha osado hablar mal de Halta Catch Fire entonces entonces bueno es una cosa que a lo mejor también y también he hablado bien cierto pero sobre todo has hablado mal no no lo que pasa es que te quedas con lo malo te quedas con lo malo bueno me quedo con lo que yo no bueno que hablaremos hablaremos la semana que viene de pues nos ha dado tiempo a ver series nos ha dado tiempo a ver películas y bueno vamos a hacer una pequeña sección de recomendaciones para ver durante esta cuarentena y sobre todo que nos va a dar para hablar de muchas cosas muy distintas porque eso ya sí que va a ser un poco miscelánea porque va a ser en plan de que habéis visto esta semana pues a saber a saber lo que puede ser yo creo que con esto vamos a terminar las poco más de dos horas de programa que ya hemos hecho creo que hemos rendido bastante cuenta al señor Joe Exotic compañía y sus tigretones es la primera vez que había pensado hacer este chiste desde el minuto uno y solo he hecho uno oh mierda mierda sabes lo que hemos perdido poner mientras estaba Abas King o Abas Tiger haber puesto Tigres Leones de Torre Bruno joder ya pero igual igual tiene licencia y seguro que tiene licencia y no chapan no pero hay una mierda que me parece que bajas un tono a la música no sé cómo lo hace la gente para meter música en Youtube y que no te la cojan pero hay una mierda así que lo puedes hacer bueno Aitor habíamos intentado hablar de que vamos a intentar hacer las cosas legales vamos a dejar las cosas marroneras vamos a dejarlas estar como Wendy Carlos era el compositor este de Kubrick ¿no? con la compositora compositora sí pero como Wendy Carlos era ¿no? era Walter Carlos y luego Wendy Carlos pues eso hacemos todo como Wendy Carlos y ya todo entra todo Neko nos está haciendo una cosa muy jodida que llevamos dos programas acercándonos mucho a Jesulín Dubrique tío es que cuando hablamos de los coches salió la idea de que Jesulín se compró el coche ese barato que él quería un Ferrari y se compró el barato el Viper y lo del tigre Currupipi y entonces yo comenté que todos los que tienen delirios de grandeza y los narcotraficantes tienen un tigre y yo no había visto Tiger King ni hostias y al final hemos acabado hablando de señores con tigres que cumplen este arquetipo más o menos y especial Jesulín Dubrique ¿cuándo? pues da un poco de pereza pero no te creas que no no se podría es que ya es que ha perdido mucho fuelle tal vez a lo mejor sería da un poco de pereza igual que si ahora te dicen te voy a poner un documental sobre un señor que tiene tigres pero si al final lo manipulas lo suficiente puede salir una cosa guapa como Tiger King ya ya pero yo no yo no yo no pero yo no tengo o sea pero que alguien haga un documental que Netflix te hablo a ti haz un documental sobre Joselín de Urique y nosotros Jesulín perdón y luego ya nosotros lo comentamos a Jesulín se le comieron sus hijos como o sea no fue como Júpiter o como Saturno que no los devoró y fueron sus hijos los que les devoraron a él o sea todo lo que le rodeaba a Jesulín fue lo que devoró a Jesulín mira Fer como te conoce Neco ya que dice que que te han reventado un par de arterias solo de imaginártelo mientras sean arterias y no ordenadores no te jode calla calla ahora mismo prefieres que te reviente una arteria tío un ordenador más a ver que coño haces a ver como comes bueno no del teletrabajo pues amigos amigos míos yo creo que hasta aquí el streaming de hoy espero que lo hayáis disfrutado os recuerdo voy a volver a sacar el grafismo fantástico os recuerdo que tenéis vais a tener a lo largo de la semana el programa disponible en todos estos en todas estas plataformas recordaros que estamos en arroba de pollaviejers en en twitter que estamos haciendo el directo en twitch que también estáis que por cierto hemos conseguido que el canal de youtube ya no sea un canal alfanomérico random sino que tú buscas youtube.com barra de pollaviejers y aparezcamos cosa que me parece un milagro fantástico y luego si queréis el audio pues estamos en ivox spotify youtube y itunes eso lo digo para la gente que va a salir a correr ay madre mía soy el nuevo broncano que nada chicos que espero que lo hayáis pasado bien fer fer alberto y aitori espero que lo hayáis pasado bien una semana más gracias a neko por estar aquí una noche más y a jideosan también y gracias a y al gatito y nada esto como un poco en plan de títulos de crédito me pasa bien pero bueno y nada si por cierto también si insisto si algunos os estáis escuchando pues tenéis algún tema que os interese que hablemos o proponernos y tal y cual pues estará bien estamos abiertos estamos abiertos a escuchar vuestras ideas y seguramente no hacerles ni puto caso pero estamos abiertos a escuchar eso nunca se sabe así que nada amigos hasta la semana que viene recordar a las 10 de la noche en Twitch adiós adiós